Buenas, 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 aquí estamos señores como todos los días, una vez más en vivo a través de Caseta O, en el 30 de Calificación Digital, también en YouTube, un montón de gente viendo Caseta O, vivo para todo el país, para todo el mundo, este bonito programa intitulado Mañana en nuestra ocasión, esas casas vacías, se llenarán de los lados en un ratito cuando diga que, María Laura, María Emilia y María Eugenia, las trillizas de oro. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar, así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Y dice, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás, aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Ahora me querés decir, ¿por qué cantamos la canción de Ricky Martin hoy? Se puede saber por qué. Estamos cantando la canción de Ricky Martin, estamos cantando la canción de Ricky Martin porque el Borica, el Borica, que tenía 23 años cuando cantó esta canción, hace 25. Boricua, no, Boricua, no importa, dale, sí, Boricua. No, Boricua, no, Chua tampoco. Boricua, Boricua. Boricua. El Boricua, el Boricua este, el Boricua este, no empecemos a corregir, por Dios, que se nos cae todo. El Boricua, ahí lo tienen, bombonazo, bombonazo, se le armó un quilombex, se le armó un quilombex porque con esta canción, con esta canción habían dicho de que le hablaba de la cocaine y de no sé qué y él dijo que no, que nada que ver, que esta canción era para las mujeres latinas, que sí, que sí, son una adicción, son una adicción como la cocaine, pero nada que ver, como va a estar cantando eso con 23 años, así que hace 25 de esta canción. En el imaginario de la gente, las mujeres latinas no son blancas, así que no le cree nadie. No, bueno, pero hace 23 años, sí, hace 23 años, había como una cosita, aquí con la mujer latina venía blanquita, pero bueno, no andemos en detalle, no andemos en detalle, me encantó, ese video no es el que vi yo, yo vi uno que bueno, estaba bárbaro, y bailaba una mulatona, que no sabés lo que era, maravillosa, así que bueno. ¿Y por qué habla como el gato de los dibujitos? Oiga, son malditos roedores. ¿Por qué se me cantó? Porque se me cantó. Ah, bueno, no, no. En el 6 de abril y hablo bien. Como todo tiene un porqué, como yo pensé. Claro. Ricky Martin tenía un porqué, capaz que, ¿y por qué entró así por la puerta? Me gustó mucho eso, ¿cómo entró? ¿Puedes hacerlo de vuelta a eso? Porque estoy harta de la izquierda, entré por la derecha. Porque tengo una casa grande y la quiero usar. Además, el Ricky Martin es de puertolico, es de puertolico, puertoliquente, por eso habla así, ¿no? Porque es puertolico. Pero es otra cosa, eso no entiendo, porque se me mezcla todo. Bueno, como a la gente, bienvenida. Bienvenida. Muy bonita, soy también abrigada. Yo hoy, las escuché antes de empezar el programa, que estaban quejándose del frío ahí. Yo vengo de la calle acá, hace un poco de frío, pero hay un sol hermoso. Yo cuando hay sol ya ni me pico el frío. Me pongo un poco en el sol y me pico el frío. No, bueno, pero ¿sabés qué? Yo te cuento una cosa. Acá en el Conurbano cayó una helada que había menos dos grados. Y a las ocho de la mañana, cuando yo la saco a Rosita, que voy a seguir con el idioma puertoliqueño, ¿qué hace Laura? Cuando la saco a Rosita, no sé. Cuando la saqué a Rosita, Rosita me miró y me dijo, tengo que hacer pipí. Sí, hermana, hacelo ahora. Y me miraba y me decía, si lo hago adentro, no. Salió con la escarcha y no sabía lo que era. Eran kiki, kiki, kiki. Eran kiki, 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 kiki. ¡Hombre! Juan, yo les digo una cosa. El viento hace que la sensación térmica te baje. Hoy es un día still, como dirían los ingleses. Still, warm, porque para ellos esto es verano. Y no hace frío. A mí me pasa lo mismo que Pato. Yo salí a las nueve de la mañana a la galería y no me parecía que hacía frío. Al sol, montón. Al sol, claro. Y bueno, pero decimos que está nublado. Este mismo día, nublado sí es un bajón, pero así. Sí, es un bajón. Lo que diría es quejarse de lleno, de verdad. Hay un sol hermoso. No, sí. ¿Puedo saludar? Perdón. ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? Antes de que empecemos. ¿Puedo saludar a alguien? Esperá que Eugenia tiene que aportar. Dígame. Que en las ciudades el frío se nota mucho menos que en el campo. Y acá estamos en el medio del campo. Entonces, las heladas no se notan tanto en Buenos Aires o en La Plata, donde vos tenés, por ejemplo, una calle donde tenés los edificios. Sí está divino el sol. Entonces, el frío se nota mucho más cuando estás afuera. Muchísimo. Claro. Usted quiere quejarse. El tema es que usted quiere buscar la excusa para quejarse, digamos. No, no, yo no me quejé. Al final lo que le molestó es que se diga que no se podía quejar. Es un comentario. Es un comentario. Es un comentario. Hace que estamos hablando del tiempo. Espero que una charla de ascensor. Les pido por favor. Es un comentario que estamos haciendo con la hermana. Es un comentario, hermano. Dios mío. Bueno, yo las quería saludar primero que nada. Porque casi que no les dije cómo están, cómo andan. Está arrancando todo. Las veo bien empelifolladas. ¿Tienen ganas de mostrar la ropa ya para empezar? Que yo les diga, por ejemplo, ¿quién la vistió hoy? Hoy no nos vistió nadie, hermano. Hoy estamos metidas de nosotros. Y te digo más, hermano. Estamos con frío. Porque hizo dos grados bajo. Hoy estoy con poeta. ¿Puedo? ¿Yo puedo mostrar? ¿Yo puedo mostrar? Muestre lo que quiera. Salió ya de la izquierda. Puede de la derecha mostrar. Mirá, Pato. Pato, mirá lo que tengo. Uy, me quiero comprar la oreja. Si usted no tiene frío. Mi loco me iba justo hablando con mis hijas que quiero comprar una de esas. Y ella quiere también. ¿Se acuerdan de esto? Sí, por Dios. Vos sabés que en Alemania... Nos ponían entre medio de la sabanita, ¿viste? Para que nos calentara. Mamá no tenía tres de estas. Entonces nos iba rotando en cada cama. ¿Se acuerdan, chicas? Por eso Eugenia es el día de hoy que hace el tiempo, ¿viste? Porque era la única que estaba en el medio y nunca le tocaba la bolsita. Por eso se dedica a hacer el tiempo. Mirá. Yo tenía que investigar y dice, vos me ponía a quedar en frío esta noche. Vos sabés que en Alemania, las personas que con mucho frío, nosotros tuvimos un enero, tuvimos que grabar enero y febrero hacia 25 grados bajo cero, las personas en los bolsillos tenían como si fueran unas bolsitas de agua caliente, pero de aceros inoxidables que no te quemaban, era un tamaño, obviamente una temperatura del agua perfecta, y te la ponían en el bolsillo. O sea, que en vez de usar guantes, imagínate que el guante te traspasa igual el frío, lo ponían en la mano así, abajo, en los bolsillitos, y estaban esos calentitos, calentitos. Así que bueno. ¿Qué es lo que querés decir Lula desde hoy? ¿Qué, mi amor? ¿Qué querés? Yo quiero felicitar a mi consuegra, Mónica, que fue ayer abuela, pero súper abuela. Fue de Camila, nació Francisca. Ustedes saben que Mónica, mi consuegra, la mamá de Paulina, este año, tiene las tres mujeres embarazadas. Perdón, la mamá de Paulina sos vos. La suegra de Paulina. La mamá de Gonzalo. Ah, ok. La suegra de Paulina, la mamá de Gonzalo, nació en abril un quarantine boy de Agustina, la hija mayor. Ayer nació Francisca, de la hija del medio, Camila. En octubre nace el hijo de Gonzalo, y en diciembre nace el hijo de la otra. O sea que es una súper abuela. Pero qué manera de producir, por no decir otra cosa, madre mía. Hace seis años que era abuela de dos. O sea, abuela de los chicos de su hijo mayor, o sea, de mi yerno. Y el año pasado quedaron embarazadas las tres y dijo, uy, ¿cómo vamos a estar de sanatorio en sanatorio? Nunca, nunca lo vio. Digo, bueno, menos mal que fuiste a los partos de Paulina. Digo yo, nunca lo vio. Así que bueno, un amor. Beso. Un saludo a sus papás. O sea, a los papás. Beso, Mónica. Beso, Mónica. Exacto. Un amor. Eso quería decir, nada más. ¿Ya te ganó? Un beso ahí, que se lo merece. ¿El número ya te ganó o te lo está empatando, tu consuegra, el número? No, espérate, tiene cuatro, cinco, seis. No, yo le gano. Yo le gano por uno. Con Paulina serían siete. Fantástico. ¿Qué tiene que ver eso? Si gana, que si no gana. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. ¡Hermoso, Laura! ¡Hermoso! 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 Bueno, bien, vamos a ver cómo está el tiempo. Antes que empiezo a decir a la gente, quiero hacer algo hoy que no sé si va a salir, pero tengo ganas de dar ánimo. Como que me agarró una cosa de dar ánimo. Me dan ganas, quiero probar. Pero quiero ver, aparte. Quiero, nada, ustedes sé que me van a entender y sé que me van a ayudar. Quiero que del otro lado, la gente que esté viendo el programa, me mande un mensajito y me diga, mira, le quiero darnos una sorpresa. Piensen a alguien. Todos tenemos a alguien que últimamente, no sé, le agarró. Anda medio pachucho, porque, viste, que todos te dicen todo, en esta cuarentena, la verdad, pasé por todos los estados de ánimo. Bueno, siempre tenés uno que ayer se te cayó, viste, que decís, justo ayer le agarró el bajón. No importa por qué. Casi que no importa por qué. Entonces, me dicen, mirá, le tenemos ganas de dar una sorpresa y nosotros acá le mandamos un saludo, le mandamos una sorpresa, le decimos algo. ¡Ah, buenísimo! ¿Te entiendes? Me llama uno y me dice, bueno, mira, tengo a mi hermano que le pasó otra cosa. Y lo que me gustaría es llegar a verlo. O sea, si hay alguien que de verdad, por ejemplo, le pongo una sorpresa. Imagínate, vos estás mirando programas en este momento, ¿no? Tenés a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, a, no sé, un amigo, a tu jefe que no te quiere subir el suelo, a alguien que tengas ganas de decirle algo y que esa persona tenga Zoom. Avisás a mí, me contás el motivo, nos lo contás al aire y juntos le mandamos el número de Zoom para que él se meta y le decimos... ¡Ah, me parece buenísimo! ¿Entendió? ¿Se entendió? Me parece genial, me parece. ¿Se entendió? Genial, me da una sorpresa y le levantás el ánimo. Muy bueno, me parece. Sí, o una sorpresa, o un saludo. Lo más épico sería cantar el feliz cumpleaños, pero es lo que hacemos todos los días. Ustedes mándenme, yo voy a ver, vamos a estar viendo, pero es importante que estén atentos. Después, si simplemente quieren mandar un saludito, nosotros vamos a estar leyendo y quieren levantar el ánimo a Pedro, que le pasa tal cosa, lo leemos igual y si Pedro lo está mirando, genial, lo sabe, pero quizás hay alguien que no está mirando, que vos sabés que tiene Zoom, y que tenés ganas de decir, che, mirá, métete acá, y cuando se mete, estamos nosotros, hola, ¿cómo le vas? ¡Ah, sí, buenísimo! Me encantó. Te animás, poneme, soy tal, tengo tal, tiene Zoom, que estés segura que tiene Zoom, y vamos a ir viendo con quién lo podemos hacer, mientras hacemos efemérides y todo, yo voy a estar viendo los mensajitos para seleccionar alguno para hacerlo a lo largo del programa, así que me mandás el mensaje al 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5, si no, ahí en YouTube pueden opinar, como siempre, ahí no van a poder hacer ninguna sorpresa, pero está la gente, Castetao Vivo en YouTube, es una manera de ver el programa y participar a la vez con toda la comunidad Mañana Nuestrera, que está allí siempre saludándose entre todos, en un ratito me meteré también a ver cómo andan. Bueno, ya está Eugenia preparada en la cocina, en un ratito va a estar cocinando también, pero ahora nos dice cómo va a estar el tiempo en el día de hoy, y los días venideros. ¡Vení! Bueno, ahora, en este momento está haciendo 10 grados, va a ser un día espectacular, no se va a anular para nada, va a ser una máxima de 14, y mañana va a estar igual, exactamente igual, pero con 16 grados de máxima. El viernes se va a anular un poquito, y va a haber 17, y va a ir subiendo la temperatura a partir del fin de semana. El sábado tengo 22 grados, el domingo tengo lluvia, pero no mucho, y ya después el lunes vuelve a salir el sol un poquitito, y el martes tenemos un día de verano con un sol impresionante y con 26 grados. O sea, hoy estamos en Buenos Aires, mañana estamos, el lunes que viene estamos en Cuba. Perfecto. ¿No querían viajar? ¿No querían viajar? Y a tu caca nos vamos el martes con 27. ¡Argamos! ¡Precioso! Y les cuento que la semana que viene, la semana que viene, va a haber temperaturas entre 23 y 24 grados, de máxima, les cuento. ¡Qué lindo! Así que por eso, hoy póndanse todos los guantes, todos los gorritos, y ya mañana ir sacándose a poco los guantes, el viernes se saca el gorrito. Bien, hoy dijeron que es el día más frío del año, pero convencido, porque hubo un día frío, el 14, el 15, el 15, lo vienen diciendo todos los días. Es el día más frío del año. Este eclipse es la última vez que pasa, va a estar, el último. Es el día más frío del año. Menos dos. Menos dos, menos dos. ¡Che! Hoy, ¿se está el coca? ¡Argamoso! El último día del año. No lo digan mal, aunque se enoja conmigo. Porque después Pato dice que es así, pero yo no lo digo así, porque al final es así. Pero yo te defiendo. ¡No, yo te defiendo! ¡Yo te defiendo, Patito! ¿Sabés quién quiere mandar un saludo? Sí. Jamás me enojo con mis hermanos. Jamás me enojo con mis hermanos. Sergio, dice que quiere mandar un saludo a mi esposa Marina, que está un poco bajoneada, pero no tiene ella su Zoom propio, pero me gustaría que le vayan de el ánimo. Bueno, le mandamos un saludo a Marina. Marina. ¿Tiene Zoom o no? Para ir viendo si lo podemos hacer. Ahora estaremos viendo. Che, que acá no, esto no tiene nada que ver. No, la mañana nuestra dice Moni de Castelar, que manda ya su meme de julio de todos los días. El vacío que nos va a dejar julio. ¿Qué dice? Es verdad, va a quedar vacío de memes. ¿Hoy es el último día de julio o no? No. Hoy es 29. Hoy es día de ñoquis. Pará, pará. Esa es meme para mañana. Hoy es el último día de julio. A ver qué foto ponen, ¿no? 31 tiene julio. Ojo, eh, que mañana no es el... Es 31. ¿31 tiene julio? Julio tiene 31. Así que recién... Recién el... 30 días de noviembre con abril julio de septiembre. Hola, Patricia. Dice, mañana recibo el alta de coronavirus tras 15 días aislada. Me hacían compañía la primera semana en el hotel. Gracias. Los quiero. Soy Claudia de Floresta. ¡Uy, Claudia! Claudia, en Floresta... ¿Vos sabés que yo tengo una amiga que trabaja en los hoteles que el gobierno de la ciudad pone para la gente que está con coronavirus, pero no grave como para estar en un hospital? Y sé que hacen un laburo muy bueno ahí tanto que hay gente que no se quiere volver a la casa cuando... Cuando... Nos tratan bárbaros. Claro, están en un hotel, o sea, ¿entendés? Las historias que me cuentan de los que no se quieren volver son muy graciosas. Pero bueno, nunca me imaginé, y es lógico que estás en un hotel, de lo que más hacés es mirar tele, y le está pasando esto a esta persona, ¿no? Porque mañana le da el alta y nos va a dejar de ver. O bueno, podés seguir viéndonos después de ir a casa. Puede ser. Un abrazo. Abrazo. Abrazo de oso. Abrazo de oso. Un abrazo. Grande. Y que done. Que done el plasma. Que done el plasma. Sí, señor. Qué grande. Ahí viene. Sí, saludos a las trillizas. Me acuerdo de la película con Carlitos Balá. El tío disparate. Dice, gracias, Pato. A ver, sí, Julio tiene 31. Dice otro más por acá. Acá tengo algunos audios. Y alguien que me dice, a mi nieta Emilia, no la veo, chicas. No tengo zumo. Tengo un celular choto. Mi amor. Mi vida. Gracias. Mi vida. Graciela de Bursaco. Pero bueno, le mandamos un beso a la nieta. Aunque sea de acá. Mirá, nos manda el video de la nieta. Mirá. Ay, Emilia. Qué amor de muñeca. Una muñeca. Emilita, una muñeca. Un beso grande, mi amor. Nosotros tampoco vemos, estamos viendo a los nietos, pero ya los vamos a ver. Mirá. Hoy se inauguran, hoy se abren las peluquerías con todo el protocolo. Hoy se abren todos los, en Buenos Aires, ¿no? En la capital, digo. Se abren también todo lo que son los centros de estética, los psicólogos presenciales. O sea que estamos avanzando y gracias a Dios, socialmente, creo, creo que a partir de agosto, que es un mes muy importante, como dice el pacto, ya vamos a empezar a seguir cuidándonos, pero relacionándonos más con nuestros bebés y nuestro entorno. Poquitos, pero hay que empezar de a poquito. Un día como hoy, se come ñoqui. Un día 29 como hoy se come ñoqui, Coca. Vas a hacer ñoquis, obviamente. Sí, pero no para vos, qué suerte. No importa, mi amor, yo los veo por TV. No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Pero bueno, hace dos meses que no haces ñoquis, ya me están protestando tu yerno. Parece que este mes vamos a hacer el ñoqui. ¡Hermoso! Chicas, hoy es Santa Marta. Saludemos a las Martas. Hoy es Santa Marta. Santa Marta, ustedes saben la historia de Santa Marta. Jesús iba siempre, cuando obviamente lo perseguían y cuando estaba haciendo todo el apostolado, iba a Jerusalén, pero en un momento dado era peligroso ir a Jerusalén. Y se iba a cuatro kilómetros de Jerusalén a lo de María, Marta y Lázaro, que eran como sus hermanos. Y siempre tenía un cuartito hecho para él. Le daban de comer, es esa famosa parábola hoy del Evangelio. La famosa que dice, María, dejá de hacer los quehaceres y escuchá como dice Marta, que es lo que dice el Evangelio hoy. Y bueno, hoy por eso es Santa Marta. Me parece una historia muy linda. Hoy también es el Día de las Trabajadoras Domésticas, Coca. Así que vos tenés que llamarla a la tuya, que se llama Marta, y es trabajadora doméstica. Doblete, Lula, Coca. Doblete. Doblete. Yo tengo que llamarla a la mía. La mía se llama Laura. Le mando un beso enorme. Nos ve todos los días, todos los días. Que termine pronto el mes así. ¿Me dejan de? Genial. Genial. Hoy también es el Día de los Valores Humanos, es el Día de la Cultura Nacional, es el Día Internacional de Tigre. Del tigre, no de tigre, es del animal tigre. Día Internacional, no sé cómo festejarán esos señores. El Día del Tigre, no sé. Ahora le cantamos feliz cumpleaños, no sé. Un Día Internacional. Comiendo. Comiendo, correcto. Cumple, un día como hoy, después voy a los cumpleaños. Un día como hoy, de 1981, hace 39 años, se casaba Diana Spencer y se convertía en Lady D. Un día como hoy, chicas. Qué bárbaro, me acuerdo. Me acuerdo, de 1981. Se convertía en Prince of Wales porque ella ya era Lady. Vieron que ella venía de una, también su propia monarquía, como digamos nosotros. De una estirpe. Pero ella, antes de casarse, no le decían Lady D. Es increíble. Ella, al casarse, no le dijeron Princesa de Wales. Siempre le pusieron Lady Diana. Nunca la nombraron Princesa de Wales, salvo en cosas más protocolares. Pero siempre era Lady D, Lady D, Lady D, Lady D, Lady D. Se convirtió en Lady D a partir del casamiento. Divina. Yo me acuerdo, estaba vestida una cosa, era. Y un día como hoy, Patito, se inauguraba el Arc de Triunf en París. Un día como hoy, hace muchos años. Muchos. Y hoy cumpleaños, nuestro tío putativo de la televisión, Héctor Jovine. Coca. Era nuestro tío. ¿Se acuerdan? Sí. Tío Martín. Un beso enorme. 84 años. El tío Martín se llamaba, ¿te acordás? El tío Martín. Héctor Jovine. Un beso enorme a nuestro tío divino, que estuvo el año pasado en el programa. 84 cumple, chicas. Una maravilla. Y a su mujer, que es un encanto, una gran actriz. Y a sus hijas también. Un beso a toda esa familia divina, porque él sí que tenía una alegría de vivir. ¿Ustedes se acuerdan, chicas, que nosotros con 18 años a veces veníamos, yo con mal humor, porque tenía los granos, que no había forma de que me lo taparan, la punta del grano. 20. Lula. Y él me dio un encanto a la vida. Te corrijo, Lula. Hoy estás para corregirte. 20, no 18. Teníamos 20. Bien. Bueno, 20. 20 años. Y yo tenía 18 granos. Era eso lo que pasaba. Fue eso recordaba. Ah, eso sí. Y no me los podían tapar. Y este, bueno, un beso enorme al tío Martín, que era una alegría de vivir. Una alegría. ¿Cómo decía? ¿Cuál era la gaseña? No, un oprobio. Un oprobio. Exacto. ¿Terminaban todos los cortes? ¡Qué oprobio! Decía, ¡qué oprobio! Era un genio. Bueno, un beso grande a Héctor Jovini. Nada más. Acá me sopla alguien que hoy está cumpliendo Moro, nuestro cocinero. Así que le mandamos felices. ¡Uy, cerdo Moro! Morito, te voy a cantar especial para que lo grabes. Cómo te quiero. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Morito. Sergio, no espero. Espero y cuento los días para que llegue el viernes y nos cocines. Que los cumplas feliz. Vamos. Divino. Divino. Aquí salgaremos. Bueno, ¿va a arrancar con la cocina? No, le falta la novedad, niña. Laura, ¿qué es lo que tiene? Sí. Estoy peleando. Yo te lo veo muy linda. Hay algunos que tienen, hay una señora que quiere levantarle el ánimo a la amiga, que dice que tiene los hijos muy lejos. Tengo a este, estoy intentando el que quiere levantarle el ánimo a la esposa. Me gusta, y a ustedes que son matrimonieras les va a gustar que hay un chaboncito que se haga el bueno con la esposa. Puede estar buena esta historia. Tengo uno que me dice, bueno, lo bueno de la cuarentena es que no veo mucho a mi suegra. No sé si le llamaron a la suegra para decirle eso. Pero que insisto, si tenés alguien que quiera darle una sorpresa, levantarle el ánimo, vos tenés que tener Zoom y esa persona tiene que tener Zoom para que nos metamos en su casa o para que lo metamos a él en nuestro programa. Y mandame acá, contame la historia y vamos a ver si lo podemos llegar a realizar a lo largo del programa. ¿Qué novedad tiene? Yo tengo una novedad que me encantó, que la leí ayer. Miren, Marcos se llama. Marcos trabajó de taxista, trabajó de remisero, fue cadete de un almacén. Y un día, a él le gustaba escribir y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. No voy a tratar de concentrarme de que no lo voy a poder hacer, que no voy a poder tener un trabajo de, no importa. Dice, voy a seguir escribiendo y voy a tener que trabajar, por supuesto. Trabajó de todo, de todo, de todo que después le sirvió. Después le sirvió como te sirve todo el conocimiento. Entonces agarró un trabajo de peaje. En el peaje de moreno, blanco, tenía un fondo fijo. Perfecto. Entonces ahí estaba contento y seguía. Seguía, escribía cuentos. Un día, un amigo del peaje, ¿viste un amigo del trabajo que sabés que tenés el que está al lado que escribe? Un día aparece en el peaje, totalmente perdido, Máximo Cosetti. ¿Quién es Máximo Cosetti? Máximo Cosetti. Claro, Beretti es de los simuladores. Entonces, cuando lo ve el amigo de Marcos y lo ve a Máximo Cosetti, le dice, y Máximo Cosetti dice, miren, perdón, necesito un teléfono porque estoy perdido y acá en el peaje, a ver si estoy filmando, alguien que me pueda venir a buscar. Si un momento, un momento, un momento, le dice, se baja del peaje el amigo de Marcos y le dice a Marcos, 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 es tu oportunidad, Marcos, está Máximo Cosetti, dale los guiones, dale lo que vos escribís. Y Máximo, ¿te parece? Entra en el peaje, entonces va y claro, Diego lo mira y dice, ¿y el teléfono? Uy, el teléfono, bueno, lo dejo acá, voy a buscar el teléfono y lo deja con Marcos y Marcos no se había, entonces Marcos dice, sabe que yo escribo, me encantaría escribir alguno, yo escuché que Federico en un reportaje, otro de los que trabajaba, Federico le decía qué es lo que más quiere de los simuladores y yo quiero guionistas y yo, bueno, se las hago cortas. El tipo le dio el guión, Peretti dijo, esto me parece espectacular, lo llaman al mes y medio y empieza a escribir los guiones de los simuladores, no solo escribe los guiones de los simuladores, sino que hoy se está yendo a México, dejó de trabajar en el peaje, por supuesto, porque él siempre quiso vivir de lo que escribía, pero no podía. Bueno, trabajó en Netflix, él es el responsable del Tigre Verón, el Tigre Verón que estuvo en Prime Tank, en el Canal 13, en HBO, el Jardín de Bronce, tercera temporada, todo lo escribió él. Y ahora se va a México porque tiene el proyecto internacional de el biopic sobre Pepe Mujica. Así que si vos querés seguir tus sueños, tenés siempre al lado lo que te gusta, porque un día te encontrás con Máximo Cosetti y le tirás los guiones. Marcos Osorio Vidal, en esa época tenía 30 años. ¿Y saben por qué escribe bien? Porque tiene todas las experiencias de vida, de taxista, de revisero, de cadete, de almacenero, todo. Dice que a veces los guionistas de hoy son chicos jóvenes y no tienen esa experiencia de vida donde uno lo puede volcar en el guión. Así que Marcos Osorio, que ya debe estar en México, es un capo de Netflix, de HBO, siguió trabajando, pero nunca perdió su sueño. ¿Y cómo te enteraste de eso? ¿Fue lo que dice ahora, Lau? Sí, lo leí ayer en el diario Clarín en un reportaje. ¿Qué le hicieron? Mirá vos. Es muy parecida, creo que, con las pastillas del abuelo. ¿Tienen el grupo las pastillas del abuelo? También. Un día se sube a un taxi y el tachero estaba con el cuadernito, con los poemas que escribía a él, y se lo dice, ché, ¿los querés leer? El chabón lee uno y le grabó una canción y a partir de ahí, creo que varias letras son de ese tachero. Qué increíble, ¿no? Porque siempre digo que hay que estar siempre en el lugar indicado, porque siempre hay una cuota de suerte en la vida. Uno lo tiene que buscar, pero a veces uno, como le pasó a este escritor, en un peaje justo cruzó, podría haberse, no podía haber, podía haber agarrado, no sé, otra cabina, otro amigo que estuviera en la cabina. O sea, qué increíble, cuando los planetas se juntan, se juntan, ¿eh? Es increíble. Y el talento, obviamente, sale. ¿Qué hace eso? Yo creo que eso también lo buscás, porque él dijo... San Calpa, esa es la intención, San Calpa, cuando uno tiene una intención, San Calpa, cuando uno tiene una intención, uno sabe que quiere algo, lo suelta, si uno lo busca mucho, tampoco, porque se escapa, pero si uno se prepara para algo y lo suelta, como dijo, el universo se complota para que te ocurra. Totalmente. Y el de aquí podría haber ido al peaje al lado, pero no, fue a él, porque sabía que sincrodestinar para que se cumpla la intención de ese muchacho. Correcto. Y él también, exacto, y él también de adentro dijo, algún día voy a vivir de mis historias. Viste cuando te lo propones también, y hay ciertas partes en donde no te frustra, ¿entendés? Bueno, y con todos esos trabajos que hizo, ahí lo emitió dentro de los guiones. Dicen que es divino. En el caso voy a ver si lo podemos conectar a Sergio en un ratito, que le quiere levantar el ángel a la santa. Vamos a ver si podemos intentar con eso. Si no sale, si no nos sale, puede cambiar de canal. Pero pueden aprovechar ahora. Mandarle un saludo, mirá, nos manda esto, Gabriela Mercedes, no, ella es la hija, pero no mandó el nombre ella, pero lo va a grabar, le quiere levantar el ánimo, quiere usted le manden saludos a Gabriela Mercedes Carrizo, se va a poner muy contenta porque las quiere mucho a ustedes, dice, y es de General Rodríguez. Bueno, tuvo un año difícil, con muchas pérdidas, y entonces está media bajoneada, tiene 85 años, y la hija está grabando un saludo para ella, así que mándenle un abrazo grande que la adora y es de Rodríguez. Le mandamos. Así, Gabriela, un abrazo de oso para vos, que estás en General Rodríguez, mío especial, Gabriela. Un beso grande y un abrazo para vos. Vamos que se puede, vamos que se puede, con 85 años vos sos de las que son, escuchame, que son imprescindibles en la vida, no te me bajones, querida, no te me bajones. Aguante, Gabriela Mercedes, entonces, espero que ande bien Carrizo, y lo que podemos hacer es dedicarle la receta de hoy, Coca, que se imagine ahí, ya que está viendo, que se imagina lo que vas a hacer hoy. Vamos a hacer un desayuno con salchicha y huevos, pero lo vamos a hacer diferente, porque yo como ahora no tengo para que lo vean, no sé si se ve bien. ¿Ven la salchicha? Sí. Vamos a cortarla por la mitad. ¿A ver? Sí. Y después la cortamos por la mitad, otra vez, pero sin llegar a uno de los extremos. O sea, así, ¿ven? Perfecto. Porque vamos a ir colocando un palillo, así, y lo vamos a abrir. Ah, ok. Así, de esta forma, lo vamos a ir colocando en la sartén, como si fuera una estrella. Vamos a ir colocando varias, y adentro de esa estrella, que vamos a abrir, vamos a ir colocando tres huevos. Y vamos a armar un plato. Pero primero vamos a poner un poquito de manteca. Entonces, ¿son buenos los huevos? Estos huevos, ¿qué voy a hacer? Son buenos huevos, mirá. ¿No sabés lo grandes que son? Claro. Enormes. Son buenos, buenos, eh. Yo ayer partí los huevos. Pará, tenés cuidado, porque yo partí uno grande y venían dos yemas. ¿En serio? Igual que los huevos cuando le pasó a Pato. Igual que los huevos de Pato. Una receta exacta. Claro. Lo mismo que los huevos, muy bien, los huevos de Pato. Hermoso. Cuando pasa eso, cuando pasa eso, hay que controlar distintas las porciones, ¿no? Porque a mi hija le pasó y después el budín, no sabés, se le complicaba que se cocine. Claro, porque yo tenía... Perdón, Uge. Coca, pará. Yo tenía una vecina en el campo que cuando rompía el huevo y había dos yemas, se persignaba. Ay, yo no sé por qué era una cosa que hacía así. No sé, las del campo eran así. Pero te estoy hablando de hace años. Pero si cambias, tiene razón Pato, te cambia la receta. Porque dos huevos y vos partís uno y ya te salió dos, bueno, perfecto. Pero si tenés, qué sé yo, estás en el medio y te dicen dos y pusiste uno y metiste el otro, ya eran tres. Entonces ahí es donde se te complica la preparación. Acá no importa porque yo voy a colocar en el centro tres huevos. O sea, que cuando abro el primero, si me vienen dos, estoy bien. Ahora, si me vienen en el segundo corte, dos mal, estoy en el horno. Pero no importa. Nada más. Ok. Entonces, yo les voy a mostrar cómo está quedando esto. ¿Qué vamos a hacer? Una vez, yo acá estoy colocando la manteca para que se vaya cocinando la salchichita. Que las colocas así y las vas abriendo. Muy bien. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es cómo está colocado. Esperen. ¿Dónde está? Más abajo. Acá. ¿Ven ahí? ¿Ven esa estrella? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pero! Esa estrella, ahí adentro, van a llevar un huevo o dos. Y lo tapo. Una vez que lo tapo, se cocina y después lo coloco en el plato. O sea, que ese sería el piso de pegar. ¡Qué miedo! Que tenés los huevos estrellados. Los huevos estrellados con los huevos en el plato. Pero, mira. Pero, ¿y cómo lo sacás que no se te rompa? Es jorobado eso. Sacar ahora esas salchichas pegadas con el coso. Yo se los llevo con la sartén en la mesa. Y chao. Con pan. Y que todo el mundo haga una comunidad ahí. No están pegadas. Pegadas no están, Lula. Están cocidas. Un huevo. Vamos a ver un huevo. Me parece que voy a poner un huevo. No, el huevo, ¿cómo lo despegás después ahí? Con toda esa chichitud. Es jorobado tener dos paletas y una buena sartén como para que no se te pegue. Porque se te destruye el plato. Espatula. Una buena espatula. Tienes que tener una buena espatula. Acabo de abrir el huevo. Y son dos yemas. ¿Viste? ¿Vieron? Qué va. No sé, hay que comprar en eso. Porque vos tenés una dos. Pagás una docena y te dieron 24. Está bueno. ¿Ves? A ver. Se me quedó ahí. Ahora lo hay que taparlo. Esto. Sí, dos. Se va cocinando. Y una. Cuando se tapa, se cocinó. Bien. Miren. Espérate. Bien. Ahora yo lo tapé. Una vez que lo tapo, se va cocinando. Se sale solito y queda la estrella. Y el huevo adentro. Y el huevo adentro. Ahora, yo le voy a hacer otra. Voy a cortar otro sistema. Voy a cortar la salchicha por la mitad. Sí. ¿Ven? Así. Agarramos una. Y la cortamos también por la mitad. Pero uno de los extremos no lo corto. Se queda así. Sí. Fundamental. Sí, como la otra. La salchicha aún no la cocinaste antes. Se hace con el canollito de la salchicha. No, no la cociné. Entonces, ahora otra. La doy vuelta. Después me corto. Y queda como un corazón. Miren. Ese me gusta más. Los huevos estrellados. A mí me gustan los huevos de corazón. Los huevos del plato te gustan los huevos. Vos tenés los huevos del plato. Mirá. No. Qué rico eso. Este plato es salchicocas. Porque son salchicocas. ¿No? Puede ser. Puede ser que sea salchicocas. Este plato va dedicado a Gabriela, chicas. Sí, señor. A Gabriela. Sí, a Gabriela. A Gabriela. ¿Por qué Gabriela? Emi. ¿Te acordás? Porque le cantamos a Gabriela y Pato dijo que le dedicamos. Vos no escuchaste. Le dedicamos la receta. No, que te está hablando Pato, pero no se escucha si vos estás hablando. Lula. ¿Qué decís, Patito? No, que me manda alguien un mensaje contándome por qué es eso que vos decías, que las abuelas se persignaban cuando salían dos yemas. Sí. Yo era que si salían dos yemas, había un embarazo en la casa. Ah, claro. Sí, señor. Sí, señor. Pero embarazo doble o embarazo síndrome. Mirá, si se persignaban es porque no estaba predestinado el embarazo y pasaban todas a encomendar a Dios. No tengo idea, pero eran así. Todas eran iguales. Genial. Tenés razón. Por favor, quedo. Mirá, Laura. Por favor. ¿Ves que no se pega? Laura, ¿ves que no se pega? Cuando vos haces así, ¿ves cómo se mueve? Si tenés una sartén, ¿ves? Una vez que se cocine, eso después sale. Queda predestinado. Hay que tener una buena sartén. Muy bien. ¿Y lo otro qué era, Casey? El otro era un corazón que se me rompió. Oh, vos con rompiendo corazones, Eugenia, no podés romper corazones. No podés romper corazones. Mirá, ¿ves? A ver. Como te queda, pasa que se me rompió. Lo levantás así y estos corazoncitos los colocás una más arriba, uno y adentro va un huevito. Ay, qué rico. Claro, te queda como un plato. O sea, lo que hace es convertir el huevito para que no se salga como si fuera un salchichón huevito de corazón. Mira, Laura, ¿ves cómo? Espera, a ver. Ahí, ahí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Ves cómo se mueve su poquito? Entonces, una vez que está la yema, yo quiero que se cocine un poquito más. ¿Qué? Parece Patricio Estrecia, luego esponja. Le pones dos granitos, dos granitos de pimienta que no se lo comen y son los ojitos. Qué bonito. Qué bonito. Bien. Ahí. Entonces, una vez que está, lo sacamos. Sí. Mirá. Sale solito. Sale solito y te queda la estrella con el huevo. ¿Lo ves? Ay, qué rico, Coca. Mirá. Vamos a ponerlo bien, así lo... Mirá. No, no, una maravilla. Coca, una maravilla. Ay, qué bonito. Maravillito. Y pueden comer más de dos. Todos los hermanitos ahí con un pedacito de pan. Esto es un desayuno. Claro. Esto es un desayuno de salchichitas o si no, después como un almuerzo. Entonces, lo que tenés que hacer es sacar los palitos. Y te quedan ya hechos. Claro. Claro, para que los chicos no lo coman o qué sé yo, no lo van a comer igual, pero bueno. Claro. Entonces, al sacarle los palitos, queda la estrellita. ¡Muy lindo! Pero es precioso para las vacaciones de invierno. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¿Y esto, sabés qué? Me lo voy a comer un poquitito. Me apropito de sal y me lo como. Bien. ¿Y ustedes si no? A ver, a ver el huevo. Mirá. Coja el huevito con la salchicha. A ver si el huevito está... Estos son buenos huevos. Muy bien. Mirá. Ah, sí. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, Coca! Decime una cosa, hoy para los ñoquis, ¿le vas a meter huevos? ¿A los ñoquis le ponen los buenos huevos o no, Coca, a la preparación? ¿Le vas a poner huevos? ¡Coco! A ver, chicas. Vamos a ver, mirá. Atención, cuidado, que apareció un ser extraño. Se está conectando el audio. Estamos a punto de conocer a Sergio, que está nervioso. Ah, sí. Está con nosotros. Tiene alguien a quien levantarle el ánimo. Aparece alguien ahí disfrazado. Hola. ¡Hola! Porque me está... ¿Cómo va? Me está ayudando la hija de mi señora, porque yo no entiendo mucho de esto. ¿Cómo se llama la hija de tu señora? Es nuestra cómplice. Sergio me llamo. ¿La hija de tu señora cómo se llama? Marina. Marina, que se asome, Marina, para que sea nuestra cómplice. No, la hija. Sí, Marina. Escuchame, la tele está baja, tu mujer está ahí. No, está arriba, está en la habitación arriba. No sabe que vos estás haciendo esto, ¿no? No, no sabe, no sabe. Por eso le pedí a la hija de mi señora, de ella, que me diga. Bien, que está ahí con ese pijama extraño que tiene una cabeza. Decirle que baje el grupo de la tele, porque si no se va a ayudar, Marina. Claro, nosotros somos una familia ensamblada hace 11 años. Mirá, qué bueno. Es más, a ella yo la tuve en brazos cuando nació. Es mi vecina de al lado de mi casa de toda la vida. Mirá vos. Hola. Hola. Qué lindo. ¿Cómo se llama la hija de Marina? Y es mi tercera esposa. Yo ya me casé tres veces. Bueno, está muy bien. Qué bueno. Eso es constancia, muy bien. Me gusta. No darse por vencido. Eso es insistir. Insistir en el tema. Sergio. Sí, decime. Cuéntame, ¿y por qué le querés levantar el ánimo? ¿Qué le anda pasando a Marina? Mirá, ella anda un poco bajoneada por el tema de su laburo. Porque no ve mucho a sus papás, ¿viste? Que a mí eso no me afecta en nada. No ver a mi suegro. Imaginate que yo a mi suegro los conozco hace 40 años, porque son mi vecino. Los conozco hasta que ella. Increíble. Increíble. Mirá vos. O sea que vos te enamoraste de tu vecina. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo me enamoré de ella cuando ella tenía 18 años y yo 28. Pero yo ya estaba por casarme. Claro. Yo la conozco de que nació. La tuve en brazo. En una oportunidad vino la mamá a mi casa y me la tenés, me dice. Mirá vos. Qué historia. Qué historia. Y después yo... Ella obviamente también estuvo casada, por eso... Sí, no, ella es divorciada también. Ella es divorciada una vez. Y yo, bueno, voy por la tercera, que dicen que es la vencida, ¿no? La vencida. Qué, obvio. Escuchame. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Ella tiene otra compu arriba? O sea, ¿la podemos meter por Zoom? No, no. Ella en este momento está arriba en la habitación mirando tele. Yo le dije que iba abajo a hacer una reunión de Zoom por mi trabajo. Claro. Y bueno, ni sabe que estoy haciendo esto, ¿viste? Porque ayer estaba muy bajoneada por el tema de su laburo. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Yo donde vivo, Montecastro. Si no sabés dónde es, es frente a la cancha de Albois. Pero soy hincha de Vélez. Muy bien. Sí, te pusiste el gorro ahí, bien, me gusta. Ahí medio pica con Albois. Y decime una cosa. Pato, ¿el programa está saliendo por cable? Claro, yo lo estoy viendo en el Canal 30. Y bueno, vos lo estás viendo, claro. Vos no estás en computadora, estás en el Canal 30. Yo estoy abajo y ella está arriba. Bueno, ojalá hizo. ¿La hija tiene algún otro dispositivo o algo? Sí, tiene la otra compu, la hija. Otra compu. Bueno, pasales ya mismo a tu... Sí. ...el número de Zoom para que se meta en el Zoom en la compu de ella. Y se lo lleve. Y que suba, clave, que suba. Dale, dame un segundo que ahí voy y se lo digo. Para no gritar, para que no me escuche, ¿viste? Dame un segundo. Llámala y se lo decimos nosotros. Llamala. ¿Va a tu compu? Se la hicimos nosotros. Se la vas a llevar a mamá cuando yo te diga. Dale, abrí la compu de a ti. Porque tenemos cuatro hijas mujeres entre los dos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué divertido! Sí, muy divertido. Mirá mi cara. Cuatro mujeres. Bueno, estás muy bien, Che. Estás muy bien. Te van a cuidar siempre. Muy bien. Te van a cuidar siempre. Te van a llamar el día del padre, siempre. Escuchalo. 26 años, 18 años y las dos de 16. Que es una de ellas y una mía. Que esas son las chukis. Porque son las terribles de todo. Y danos alguna clave. Algo que le guste a Marina. Una canción que le guste que las tris y se las puedan... Y a Marina le gusta mucho Cheyén. Cheyén. Provocame. Le cantamos Provocame. Obvio. Ella ama a Cheyén. Es más, me dijo que con el único tipo que te engañaría sería con Cheyén. Me lo dijo una vez. Bueno, yo también. Yo también. Yo también. Disculpame. Yo también. Es como un permitido, digamos. Es un permitido. Exacto. Bueno, ¿está Vicky o no? ¿Tiene la compu? ¿Qué lo abrís? ¿Por el celu? Pará que lo abre por el celu, está al lado mío. Dale. Y nosotros ensayemos la canción, chicas. Pará, si no la hacemos siempre. Claro, si no la hacemos siempre. Lo abrís en el celu. Chicas, ¿no hace mucho vi la película de ustedes con Carlito Balá? El tío Disparate. No hace mucho vi la película. Sí. ¿Y? ¿Te gustó, no? Vos sacaste el tema. A ver, yo soy muy amante de las películas de mi época, ¿no? Claro. Y yo amo a Carlito Balá. El sueño de mi vida es conocer a Carlito Balá. Me he ido muchas veces a los circos de él y nunca tuve la suerte. Es mi ídolo. ¿Verdad? Es el ídolo toda mi vida. Tenés que tomarte el 39, ¿viste? Que dicen que a veces él se sube. Sí. Es más, hace poco ustedes le dieron una sorpresa y fueron a la casa. Sí, el año pasado. Sí, señor. Claro, yo lo vi por televisión, sí, sí, sí. Lo vi por televisión, sí, sí. Un fenómeno. Te entendíamos que lo llevamos. Esa película, la clase de mamá de ustedes, que no me acuerdo el nombre ahora, una señora que llevamos. Pará, Sergio, escuchame que me dicen que ya está entrando. A ver, vamos a aceptarla. ¿Dónde? Ahí está aceptándola. ¿Cómo se llama la...? Marina, Marina. Estamos tratando de sorprender a Marina. Sergio es el marido, le quiere levantar el ánimo. La tuvo a UPA, la tuvo en brazos. Ahí está la hija, que le está llevando el Zoom y no tiene ni idea. Estás la hija. Sí, ahí está la hija. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Escuchame. Vicky, a partir de ahora te transformas en la cómplice. Vamos a inventar algo. Sergio, escondete vos. Sergio, escondete vos. Así de escondo, dame. Bájate, que no se te vea, que quede la pared sola. Muy bien. Eso. Vos le llevas... Vicky, le llevas el celu a mamá y le decís, no entiendo nada. Están las trillizas de oro y te quieren decir algo. Solo eso, decíle. ¿Está bien? Y le das el teléfono. Vamos. Atención. Y los auriculares. Ponele los auriculares. No entiendo nada. Están las trillizas de oro y te quieren decir algo. ¿Vos no las conoces a las trillizas de oro? Tomás. ¿Vos no las conoces a las trillizas de oro? ¿Vos sí? ¿La conoces? Estás mirando todo, te digo. Estás mirando todo. Oye, ¿qué es esto? Hola, Marina. ¿Hola? Hola, Marina. Hola. ¿Cómo estás, Marina? ¿Todo bien? ¿Tienen las trillizas? Las trillizas tienen una canción para cantarte. No la he practicado mucho. Si sale mal, no te enojes. Pero bueno. No importa. Empieza en Ilia. Tería. Provócame, mujer. Provócame. Provócame. A ver. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ay, la letra. La verdad es que... Provócame. Yo me pierdo en la letra. A veces nos soplaron, Marina. Por eso te la canta Las Trillizas. Que bien te gusta mucho. Que andás media pachucha de ánimo. Y que eso te podía levantar el ánimo. ¿Quién puede habernos soplado toda esa data? Y el gordo, seguro. ¡Sí! ¡Asomate, Sergio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo? ¿De abajo de tu casa? No lo ves. No. Ah, es que tiene la... Aparecí, Sergio. Ahí está. ¡Gordi! ¡Sergio! ¡Es el místico! ¡Me dejó la compadilla! ¡Aparecí! ¡Aparecí, Gordi! ¡Aparecí, Gordi! No, no, no. Quédate ahí, Quédate ahí. Me quedo acá. Me quedo acá. Quédate ahí. Quédate ahí. Quiero que aparezca. Hizo todo. Yo los quería ver en pantalla cada uno. ¿Dónde estás? Decime a Sergio que aparezca, Mimi. Creo que le sonó el teléfono, por eso. Ah, lo está llamando todo el mundo. Ahí, bueno. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mirá, acá estoy. Al fin. Se hace a colgar este chico. Este chico te tuvo en brazos. Te tuvo en brazos. No cualquiera es... Te sigue teniendo en brazos. Pero no había la misma manera que te... No había la misma manera. No me van a decir que no es el único que no se puede quejar de los suegros, porque los conocí antes que yo. Es verdad. Es verdad. Siempre le digo lo mismo cuando se queja por algo. Vos tuviste la elección de, qué sé yo, primero a los suegros y después a la persona y eligió igual. Y bueno, lo malo. Bueno, ya está. Es así. Es así. Sergio, aprovechá este momento. Hacé de cuenta que nosotros no estamos. Vos te la jugaste. Nosotros dijimos, quiere levantar el ánimo. Fue nuestro primer mensaje que llegó. Yo sé que la tenés ahí en la misma casa y capaz que se lo decís. Pero con toda esta pantomima de que está en la tele y todo, podés aprovechar para decirle algo lindo. Es el todo de mi vida. Es el todo de mi vida. El todo de mi vida. El todo. Es una persona que yo amaba. Es más, voy a contar una cosa que por ahí no se puede contar. Pero yo iba con mi segunda ex esposa a lo de mi mamá, porque ella nació a lo de la casa de mi mamá. Y yo le decía a mi segunda ex esposa, es el amor de toda mi vida a esa chica que va ahí. Mi ex esposa me miraba con una cara y yo le decía, me casé con vos, cállate tranquila. ¿No? Claro, no me separé de mi segunda mujer por ella. Yo ya estaba divorciado cuando una tarde, un 9 de enero del 2009. No, primero de enero del 2009. Ella sale a la calle con la mamá y yo la vi, me fasciné y le dije, te invito a cenar. Y me dice, dame tu celular. Ya, cuando las mujeres te piden el celular, te le pidan, ¿viste? Pero no, me llamó, me llamó, me dijo, pasame a buscar por donde ahora estamos viviendo. Y bueno, la vine a buscar y bueno, empezamos a salir, empezamos a pegar onda. Y un día me dice, a los dos, tres meses, de andar, de andar, me dice, vamos al cine. Entonces fuimos al Unicenter a ver una película. Y yo le dije, bueno, piba, pues yo le digo mucho piba a ella, ¿viste? Digo, mira, piba, la película empieza a las 8 de la noche. ¿Y nosotros cuándo? Entonces agarré, le di un beso, le di un beso y te juro, ella está, que no me deja mentir, me dice, vi estrellitas. Imaginate que te digan así. ¡Ay, mi amor! Lo único malo que después en el cine quiso ver la película. Yo le decía, ¿qué película? No la ruine, ahí, no la ruine, era ahí, ahí había que cortar. Claro, digo, ¿qué película? Después la vemos en internet, qué sé yo. Pero bueno, acá estamos, hace 11 años ya. Pará, anoten todos los galanes, la película a las 9, y nosotros a qué hora. Ay, sí, ese proceso. Es una gran frase. Es romántico, de alma. No, a ver, lo que pasa es que romántico te hace la persona que está a su lado. Pará un poco, pará un poco. Pará un poco, pará un poco. Pará un poco, que si no, mirá, te mando a buscar por la nueva Chicago. Imagina, de todo lo que contó Sergio, una hermosa historia de amor, que obviamente le metió IVA, seguramente. ¿Qué cosas son verdad y qué cosas me inventó un poco? No, en realidad es todo de verdad, porque fue así, o sea, medio loco, ¿no? El tema es que yo no, él dice que yo le pedí el teléfono para fletarlo, pero no, era que yo hace, yo estaba casada hace 8 años y 5 de novia, entonces hace 13 años que no me vestía para salir, entonces me tenía que ir a mi casa a probar toda la ropa que tenía en el placar y a ver qué ponerme. Ese era el tema por el cual le dije, después te llamo, claro. Pará, una cosa medio polémica, cuando es verdad que te estuvo en brazo y que eran vecinos y que vos de chiquita te vas a acordar de él, ¿en algún momento te gustó? ¿Vos te acordás vos chiquita y verlo a él ya? No, no, porque nos llevamos 10 años, entonces siempre había 10 años de diferencia que no, o sea, él tenía casi 20 y yo 9, imagínate que no, estés casado por ahí, entonces no le iba a andar mirando. ¿Pero te caía bien porque lo tenías registrado o ni sabía? Sí, 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 obvio que sí, sí, porque vecinos son 5 hermanos, bastante ruidosos por sí, porque encima tenían colectivos, entonces paraban los colectivos y era toda la vereda, o sea que... Sí, conocerlos, reconocíamos, mi mamá lo conocía, ellos nos cuidaban de la casa cuando nos íbamos de vacaciones, o sea, nos reconocíamos, pero nunca de otro lado, digamos, porque la diferencia de edad era como que no, no hacía verlo, o sea, no te dejaba, por ahí después sí, cuando yo me casé, que tampoco lo fui a ver porque ya me estaba abrazando exactamente, ahí 20, 30, ponele que lo podría haber visto, pero me estaba casando, o sea que no daba. Y después sí, cuando me separé, sí, fue el momento que estuve libre, claro, sí, pero fue así. La experiencia, ¿no? Qué linda historia a ustedes, chicas, que les gustan las historias de amor. Te digo más, Pato, te digo más, cuando ella se casó en febrero del 2000, no, sí, en febrero, yo me casaba en noviembre del 2000 por segunda vez, entonces ella entró a mi casa porque mi mamá, que era inválida, le mandó una flor y ella fue a agradecerle, entonces yo entro a mi casa sin saber, voy a lo de mi vieja a la habitación y la veo a ella con el esposo, recién casado. Y claro, ella se da vuelta y fue un impacto porque estaba bellísima, es bella, es muy bella, ¿no? Y cuando se va, yo agarro y le digo a mi vieja, le digo, mamá, qué buena que está la hija Alicia. Y mi vieja me dijo de todo, me dice, callate que te casás de vuelta, me dice, vos no tenés cura. Y bueno, lo que pasa es que ella era verla pasar y ver, yo a ella la conozco a ver, yo viví, verla embarazada, verla venir a la casa de la madre y era verla y me volvía loco. Es el amor de tu vida, es el amor de tu vida y existe el amor de tu vida. Claro, claro, sí, sí, es más, ella viajaba a mí en el colectivo, se sentaba, se ponía atrás con 12 años, yo tenía 20, pero hermano, hermano, pero vos tuviste una vida sentimental, lo que has sufrido, hermano, hasta la tercera, porque así fue la vida, y sabés que es lo peor, que son todas del barrio, encima. Lo único que espero es que ninguna de las otras dos esté viendo la tele ahora, ¿no? No, no pasa nada, está todo bien, está todo bien. Pero una vive 6 cuadras a la izquierda y la otra 6 cuadras a la derecha. Ah, las contaron. Todo cómodo, digamos, vos no te mueves mucho. Sí, había que, para no viajar, ¿viste? No, no, la novela perfecta, porque uno siempre en las novelas sufre de la mujer, pero vos venís sufriendo hace 20 años, hermano. Qué lindo, María. Yo te estoy sincero, era verla venir a la casa de la mamá y verla y me dejaba mal, ¿viste? ¿Y qué te parece? Arriba, te digo una cosa, te digo una cosa, lo que tenés vos es único, es único. Parece que si lo ves en una película, si lo ves en una película y decís, ah, esto pasa, lo escribí un guionista. Lo que tenés es único, mirá lo que el amor hace a través de los años, así que yo creo que te queda por delante, mucho más para disfrutar. Y los valores, eso que tenés ahí al lado no se compra con nada, ni con un trabajo, nada. Eso se enamoró, te llegó, podés elegir un montón de cosas, pero enamorarte, te toca. Así que eso es una vez encima. Tal cual, y hoy metió Sergio un acto de amor terrible con esta situación. ¿Vos decís la verdad, Marina? ¿No tenés ni idea o sospechaste un poco? ¿Te imaginabas que iba a terminar la tele? Porque él siempre, viste, es de escaparse y hacer alguna cosa, y estaba abajo y no me dejaba bajar, y digo, en algo andará. ¿En qué andará? ¿En qué andará? No te vamos a preguntar, Marina, no te vamos a preguntar en qué andás, qué te pasa, si es verdad que andás media caída, pero podemos decir que esto es un buen envión. Sí, sí, totalmente. Un poco el mix de todo, pero bien, gracias. Bueno. Vamos. Me está divino. Me avisan, así me arreglo estos pelos feos, que la cuarentena no se hace. Sos linda igual. No, muy joven, sos joven. Eso no, Marina. Yo también soy joven, yo también. Sergio, el cierre perfecto de esta situación, que gracias a Dios salió muy bien. Te cantaron provocando a mí, pero ahora le tenés que cantar a vos. El cierre perfecto es que le canté a vos. ¿Estás cantando? Ah, no, Sergio, cante a vos. No, yo cantando soy horrible, no. Te juro que soy del terror. Solo te dale un provócame, solo ahí el... No, provócame y me... Lo que pasa es que yo la provoco todo el día a ella, no hace falta que me cante, ¿viste? Me parece muy bien. Ahora porque estamos con las chicas... A ver, siempre estamos rodeados de las chicas. Imaginate cuando las chicas se van con su papá y las mías con la mamá. Es bueno, hace el trueno esta casa, ¿viste? Pobres vecinos, pobres tus vecinos. No, yo les aviso, miren que estoy solo hoy. Entonces ya se sabe. Las se van. Qué grande. Sergio, felicitaciones, viejo. De verdad. Gracias, Jenny. Un abrazo, Pato. Gracias, chicas. Saludos. Gracias, Lando. Chao, mi amor. ¿Qué va onda, Vicky? Gracias por ayudarnos. Mira que buen piso. Por ellas tiene el horno. Gracias, Vicky. Gracias, gente. Chao, mi amor. Vamos a salir de ahí, que seguimos con el programa. Bien, ¿eh? Chao. Pudimos, pudimos, gente, levantar el ánimo, Marina. Bien, por ser que también. Chao, chicas. Qué lindo. Ahí estamos, a pleno. ¿Salió? Qué historia, ¿eh? Qué linda nota. ¡Qué lindo! ¡Qué buena idea! Me encantó. Me encantó. Me encantó la nota. Y ese marido de locos. Pero qué historia, ¿no? Porque vos podés agarrar... Y aparte de tener una hija ahí, hija de ella, hijastra de él, que sepa el Zoom y que suba y que se conecte con el teléfono. Se dio todo, Pato. Cuando los planetas se alinean... Dios juega para mí. Es una de las frases que más me gusta decir y que siempre se cumple. Si uno lo planea, no sale. Si uno lo pide... Lo larga. Es verdad. Divino. Divino los dos, los tres. Vamos a recibir ahora a Jenny, que ya está allí para seguir con el programa. Él se parecía a la nata. Él se parecía un poco a la nata o me salía a mí en el teléfono el teléfono este que estoy... O sea, no sé por qué me hacía acordar tanto la barba, un montón de cosas. Y encima del topo es de San Lorenzo y odia a los de Vélez. Entonces yo lo veía al topo con la gorra de Vélez. Y no lo podés... Estuve a punto de sacar una foto para hablar de encima. ¡No! ¡Qué gracioso! Hace un momento que no lo veo al topo y me lo hice acordar tanto que bueno, ahí está. ¡Mirá! ¡Seni con el bebé! ¡Ay! ¡Seni con el bebé! ¡Nuestra zumbida! Acá está el mini, el que creció en el programa. ¡Qué divino! ¡Qué divino es! ¡Qué lindo! Sí, va a ocurrir cuatro meses. ¡Ay, qué amor! ¿Trabajo? ¿Te da trabajo? ¿O le da zumbiazo del día? ¿Cómo haces? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes saben, pero... Sí, estamos sin dormir, estamos cansados, pero estamos felices. Pero están en casa. Están en casa. Hace cuatro meses que están en casa. Así que, bastante bien. Sí, nació en medio de la pandemia. O sea, arrancó la pandemia el 20 y él nació el 31 de marzo. No había nadie en la calle. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Ni siquiera se usaba barbijo en ese momento, te digo. Es como que... ¡Mirá vos! En principio vacío todo, así que fue... Y parto... Mucha adrenalina. ¿Parto normal tuviste? ¿Parto natural? No, tuve esa historia porque nació prematuro. Nació prematuro, entonces... ¡Eso! ¡Eso nació prematuro! ¡Qué bárbaro! Estuve en medio diez días y después de eso... ¡Mi amor! Bueno, estuvimos... Venía mi familia a ayudarnos acá sin verlos. Nos dejaban comida, nos lavaban las cosas y nosotros llegábamos porque estábamos todo el día en la clínica. Y estaba la clínica... ¡Mi amor! ¡Claro, claro! Sí, para todas las mamás que tuvieron su hijo en la clínica, es una experiencia. Es una experiencia, mirá vos, mirá vos. Jenny, ¿por qué fue prematuro? ¿Que rompiste bolsa antes? No, tenía una insuficiencia en la placenta que se descubrió las últimas semanitas. Entonces decidió sacarlo antes para que no corra riesgo el bebé. ¿Y vos? ¿Con cuántos kilos nació el bebé? Como le gusta a Pato decir. Dos. Bueno, bastante bien. O sea que hubiera salido ya tres kilos y medio porque si era prematuro con dos. Pero como estaba eso, se prefirió no correr el día en riesgo entonces se sacó antes. Y bueno, estuvo en neo para engordar un poquito y ahora ya se pasó, ¿viste? Ahora ya engordó. ¿Estás dando vos? ¿Le estás dando vos? ¿Le estás vos o fórmula? Vos. No, no, yo, yo. Pero nena, vos tenés crema de leche o me dé leche. Tienes crema. Sí. Nosotros nos enteramos de tu bebito. Yo estaba en el programa, yo tenía el teléfono porque me había llegado a mí el teléfono y desde el teléfono me dijeron salúdenla a Jenny. O sea que en el primero, el 6 de abril cuando nosotros salimos, el 7 dijo ya salúdenla que fue mamá y está todo bien. Entonces nosotros te mandamos un saludito. ¿Y ahora nosotros vamos a hacer zumba o vas a hacer zumba con él? ¿Es zumba para los chiquitos? ¿Cómo? Ahora mirá, está mi marido acá en la puerta le voy a pasar al bebé así nosotras bailamos. Pero se los quería mostrar porque ahí estuvo todo el programa me viví en el embarazo y les quería mostrar porque estuve todo el embarazo bailando con ustedes. Es un muñeco. Es un muñeco. Casi ya las últimas semanitas ya estaban en el programa. Ustedes no estaban y estaban las chicas y las reemplazaban y súper bien, pau, todo que rebailamos. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Chau bebé! ¡Chau bebé! ¡Chau bebé! Jenny, ahí lo vimos a bebé es impresionante la cantidad de gente comentando obviamente le mandamos un saludo a Sergio que me está agradeciendo recién por WhatsApp y mucha gente con lo que pasó recién y obviamente ahora todo el mundo quiere mandarle algún ánimo al marido, a la esposa, al hijo. Vamos a tratar de mantenerlo capaz que mañana lo hacemos de vuelta y en algún momento podemos ir haciendo de vuelta esta esquema. Quizás con más tiempo hasta lo podemos planear mejor siga mandándome los casos Sí, buenísimo. Me dice, mirá, pasa tal cosa, tal otra y vamos arreglándolo por WhatsApp 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5 allí van a poderme mandar. Una me decía, por ejemplo, que tiene una amiga que está triste porque la hija está lejos y mañana justo la hija cumpleaños o sea que ahí puede haber un buen caso. Puede haber un tal cual. Así que veremos cómo seguimos con esto. Anotá, Pato. Anotá los teléfonos y se los das a la producción. Obvio. Anota ella, ¿no? Anota ella. Tengo todo acá. Tiene todo ahí. Tiene que recordar la canción. Fíjate. Dale. Perfecto. Mira, les voy a poner una canción súper fácil porque sé que puede haber un poquito de delay así que es súper sencilla y es para alegrarnos para alegrarnos esta cuarentena para poder bailar así que eso. Así que. Canta que la vida es una fiesta no hay más que por el tiempo venga ni pena que no se cure cuando cantas una canción que la vida es una sola no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón la vida es una fiesta simplemente escucha si esa chica dice que no quiere verte si piensas que todo acabó para siempre deja el pasado atrás sonríe que ya es hora de bailar se empezó tu día con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos nada puede estar tan mal no, no deja que la música te envuelva y salen tus heridas con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría que la vida es una fiesta no hay más que por el tiempo venga ni pena que no se cure cuando cantas una canción que la vida es una sola no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón la vida es una fiesta otra vez y en no tiran mis producciones si te pones mal por cosas materiales si no es para ti tú lo sabes deja el pasado atrás sonríe que ya es hora de bailar si tu vida abunda de colores grises si el dolor te deja cicatrices nada puede estar tan mal no, no deja que la música devuelva y salen tus heridas con esta melodía no existe otra medicina que devuelva la alegría la alegría ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! Canta que la vida es una fiesta no hay mal que por bien no venga ni pena que no se cure cuando cantas mi canción que la vida es una sola no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón la vida es una fiesta ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! Canta con alegría Canta las manos arriba Canta que de amor no ha muerto nadie siempre que llovió paró siempre que llovió paró siempre que llovió paró Canta no, 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 no Canta que la vida es una fiesta la, 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 la ¡Ey! 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 ¡Buenísimo! ¡Genny! ¡Voy a la idea! ¡Estás bárbara! ¡Genny! ¡Vos eres! ¡Estás bárbara, nena de físico! ¡Estás bárbara de físico! ¡Estás buenísima! Sí, bueno, porque siempre tené y bueno, estaba igual, obviamente, el cuerpo de María cambia y estoy orgullosa y está buenísimo No paró nunca ¿Te acuerdas que venía? Lo iba a parir en el programa Sí Díganme que sí Vos sabés que tenemos muchas amigas hijas de amigas que han tenido bebés en esta cuarentena y se han sentido mucho más felices que en otras épocas cuando las mujeres tenían bebés ¿Por qué? Porque estamos todos encerraditos no pueden ver a nadie y están como más los primerizas, ¿no? Están los tres juntos Entonces eso es muy importante porque primero decías van a estar solitos no tienen la ayuda de la mamá no tienen la ayuda de nadie pero vos sabés que es muy importante por lo menos los primeros 15 días o 20 días o primer mes los tres es como que se afianzan y se hacen uno solo y te digo que han sido muy no te digo felices la palabra porque los otros también son felices pero es una cosa distinta que suma suma muchísimo y yo los veo muy contentos yo las veo en todas las manos me encanta que lo diga siempre porque en general tal cual es una es una de las cosas que claramente se puede ver como positivo en esta época y no es la primera vez que lo escucho también lo escuché que te había pasado Jenny con la cuestión de cuando recién están en el sanatorio que viene toda la familia y todo y que muchas veces los bebés se alteran que acá solamente el bebé recibe al papá y la mamá claramente que es lo que necesitan solo los bebés que están naciendo en esta época van a tener como una base muy sólida no es joda lo que está pasando es verdad claro porque siempre está la ayuda o la experiencia de tu mamá o de tu suegra pero esa experiencia la tienen que vivir ustedes y esas cosas capaz que en otra época se saltean no sé si me entiendo pero a vos se las perdón con el laburo con todo ahora la atención es casi plena para ese bebé es verdad plena ¿a vos te pasó Jenny? sí me pasó porque fue genial que estábamos nosotros tres que mi marido hacía un office en casa entonces estábamos sí o sí los tres en la clínica los tres entonces conectados mucho más vemos lo positivo la verdad que estuvo lindo y que la clínica esté vacía que nadie entraba que vos yo poner en los primeros días no te sentís súper bien entonces yo estaba sola y estaba bien así porque quería descansar que no entre nadie en eso estuvo bueno mucha paz no había nadie y más cuando arrancó la cuarentena la clínica nadie yo te digo paseaba por pijama iba a ver a mi bebé a Neo y estaba en pijama bajando y no había nadie qué bueno qué bueno la verdad que es verdad para sacar lo positivo es verdad que conectás re bien con tu bebé que poner ahora mi bebé está con mi marido si estoy yo eso del instinto maternal la verdad que siento que él lo tiene también es lo mismo que esté con cualquiera de los dos es muy importante es importante para los primeros meses del bebé decime Jenny vos estás ahora dando clases por Zoom qué es lo que estás haciendo o el bebé no te ve estoy dando clases estoy dando bueno mi aniversario lo suma y estoy dando clases por Zoom lo tenés tenés re preparado ahí parece un estudio eso si tenés todo las luces boliche puse puse luces está espectacular y te digo mirá montón de mensajes diciendo cómo se genera la energía no puedo creer me puse a bailar o sea no lo tenía planeado nosotros no lo dijimos que siempre decimos che baile manden algo y empezaron a caer los mensajes me bailé todo con Jenny con ustedes qué pasó Pato te di bailar poco no yo lo mío a mi manera no tuvieron el espíritu estoy desde California bailando dice Georgina hola me bailé todo dice otra vez un montón gracias Jenny me hiciste bailar me levantó el ánimo también bueno un montón así que la verdad que nada se nota está bueno además está bueno porque creo que desde que empezamos el zoom obviamente la primera vez que tenemos acá y nosotros siempre lo que hacemos es gimnasia porque es verdad a ver mancuernas esto con movimiento un zumba una zumba así en estos momentos donde primero hoy Pato hace mucho frío entonces entonces como que te levanta la temperatura y cantar como vos decís sonreí cantar alegría al alma y la verdad que está muy bien eso gracias Jenny la verdad que muy bien estoy feliz de verlos porque la verdad que el año pasado y está buenísimo y quería mostrar esa manera muy bien todos los programas están bien adentro vos te acordás Jenny vos te acordás que yo te lo decía para mí iba a ser el momento cuando nazca que vengas a programar a los dos días porque lo vimos no quiero decir que lo vimos de la concepción porque queda como medio guayero pero sí cuando nos enteramos que estaba con nosotros obvio 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 ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el bebé? se llama Valentín 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 me encanta que armó el presidente con tu bebé entonces ay que gracioso que gracioso bueno bueno Jenny gracias mi amor bueno esperamos esperamos vernos la semana esperamos vernos por lo menos la otra semana voy a traer temas así súper alegres así la gente se le va a encantar estás de su casa y le damos un estímulo para que baile también gracias mi amor gracias linda eso grande Jenny un placer gracias que la vida es una fiesta bueno gracias la verdad la gente está contenta muchos mensajitos lindos así que creo que este sería un buen momento para irnos a la pausa no sé Barbie que me dice por allí estoy medio perdido con la pro bien hay una pequeña pausa esperá que lo busco por acá que me aparecen cosas que tengo para decirles bien bien Moro Moro está saludando contento porque vio que le cantamos un feliz cumpleaños así que está mirando el programa del amigo Moro que está cumpliendo años sí hoy qué día estoy re perdido hoy 29 miércoles miércoles 29 miércoles 29 o sea pasado mañana en Miguel de Moro imagino con un tortón con algo y para qué si no podemos comerlo que no venga con nada que no venga con nada si no podemos comerlo que mande no claro hoy debería ser como cuando ibas al colegio que repartía tenés tiempo hasta el tiempo para que cada uno de nosotros aparezca comiendo una porción de la torta de Moro exactamente querido Moro hacelo hoy y tenés mañana y pasado para retirar para repartir pilar la plata así nomás pero él no cocina él no cocina dulces cocina salado no importa no importa no importa hay que haga algo aunque sepa prender el horno ya está ya está el que cocina salado cocina dulce no me digas dale ok bueno gente nos vamos a una pequeña pausa pero antes de la misma te tengo que contar que llegó Hot Sale a Style ponerle calor a este invierno con descuentos de hasta un 60% ingresá en style.com.ar descubrí las mejores marcas de relojes joyas fragancias anteojos de sol y tecnología realizar tu compra hasta en 18 cuotas sin interés podés obtener regalos encima con tu compra y hay entrega rápida garantizada así que descubrí el Hot Sale de Style hace como Steffi y Guido mirá a ver aire 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 señores nuevo bloque aquí estamos nuevamente para acompañarnos a través de la pantalla KZO como todas las mañanas con mucha gente muy contenta hoy la verdad que es un día de buen clima los mensajes todos tienen mucho humor todos contentos al final la historia de levantar el ánimo terminó siendo circular como es siempre cuando uno tira buena vuelve buena siempre que se dice mucho eso siempre que dicen que vos necesites algo hace eso por los demás así que si hay alguno que andaba con falta de ánimo levantar el ánimo lo más hizo que nos levantemos el ánimo dentro de todo así que buenísimo quiero que está bueno chicas lo veo todos los días me dan una alegría enorme admiración especial la quiero con el alma dice Eli admiración para ustedes después por acá la chica de California me está agradeciendo por haberlo leído y Sergio me tira no sé si si lo puedo decir pero si te sirve de algo yo me dedico a y una profesión pero muy interesante muy interesante que si lo hubiese sabido me hubiese desvivido por preguntarle cosas pero ahora no lo puedo decir porque encima es medio secreto me encanta me encanta que le dé intriga me encanta me encanta que le dé intriga ah no muy bien abrí el micrófono Emilia ¿de qué Sergio habla usted del mío? ¿de qué Sergio habla? del de recién que salió al aire con la esposa ¿era Sergio también? ¿se llamaba Sergio? sí sí Sergio ah mirá vos vamos a tomar contacto ahora con Alejandro perdón contá algo adelantanos para qué rama iba bueno ya está para qué rama iba ¿no se puede? sociales ahora si me escribe él y me autoriza lo digo igual no es nada de otro mundo ok buenísimo ok me lo tiró como una cosa personal si necesitas algo ah ok ah ok me sorpresto ¿entiendes? ah ok me alcanzó muchas gracias bueno después lo digo Alejandro Sturnicio le vamos a dar la bienvenida ahora es ingeniero químico es directivo de la asociación latinoamericana de desalación y reuso del agua mirá vos mirá pero ahí vamos a estar charlando en un ratito si es que lo podemos enganchar a ver si si está allí entrando si está ahí abajo a mí cuando cuando lo leí en la rutina se me vino la película de Julia Roberts la de Erin Brokovich ¿se acuerdan? que labura con las ciudades en todo lo que está al lado de las fábricas y toda la contaminación del agua y qué sé yo Alejandro es turniolo ahí lo dije mejor ¿cómo va Alejandro? bienvenido te escuchamos hola buenos días ¿cómo va? ¿todo bien? buen día ingeniero químico asociación latinoamericana de desalación y reuso del agua digamos que vos sos quien nos puede ayudar a descubrir qué tan cierto o qué tan no es que el agua es el próximo petróleo del mundo porque de acuerdo a esto de que se dice bueno que nos está quedando cada vez menos o que bueno que hay cierta que la podemos desalar y volver a usar o no el reservorio todo eso me imagino que debe saber un montón mira por un lado sí es verdad que es el petróleo es lo más preciado que tiene el planeta porque es por donde nos contagiamos la gran parte de las enfermedades por otro lado olvidate que nos quedemos sin agua porque 70% del planeta es agua hoy estamos tomando la misma esto para lo que vos laburas es fácil desalarla volverla a usar porque siempre se hablaba de no bueno la reserva de agua dulce no es la misma que la de agua salada de hecho tenés gran parte de agua salada muy poquita agua dulce potable y cercana a vos o sea porque se tienen que dar varias cosas que sea potable que esté cerca para que el costo de distribución no sea más alto que el de potabilización pero para darte una idea en los países donde no tienen una gota de agua mil litros de agua el agua más cara que podemos consumir hoy potable mil litros de agua salen menos de 30 pesos o sea que no nos vamos a quedar sin agua ni que nadie viene por el agua se acuerdan cuando alguno que otro político dice vienen por nuestra agua imaginate que nadie es tan bobo si lo puede pagar 30 pesos los mil litros en su país no van a transportarla por ese dinero si bueno pero por otro lado te dicen acá donde está la cuifero Guaraní o casualidad las tierras arriba las compraron pero yo te propongo lo siguiente busca cuánto a cuánto se licitó o sea cuánto alguien está vendiéndole el agua a los emiratos a Israel está vendiéndole a 30 pesos los mil litros de agua mucho más pura que el acuífero Guaraní porque chicos el acuífero Guaraní ya está contaminado como el resto del mundo lo vamos a ver ahora muy bien de verdad bueno contame exactamente más allá de esto que está bueno más allá de esto que está bueno así como para tener una idea general contame exactamente a qué te dedicás vos yo justamente me dedico a la fuente de aguas no convencionales como el rehuso de agua y la desalinización de agua de mar ¿qué quiere decir el rehuso? en agua de sus propios efluentes de hecho la embotella si buscan el que está interesado puede buscar en internet el agua más conocida se llama New Water se produce tras los efluentes al que le parezca raro consumir agua de sus propios efluentes piensen que el ciclo del agua cuando evapora el agua crea la nube llueve y la tomamos de nuevo de la tierra esa agua pudo haber evaporado justamente de un efluente ok increíble y físicamente donde trabajas en qué lugar estás ahora físicamente desde Mar del Plata Buenos Aires Argentina pero en la vida real sin pandemia por donde se te ocurra trabajamos en todo el globo qué bárbaro qué bárbaro de hecho Argentina es un país que tiene bastante científico bastante ingeniero muy bien posicionado en el tema de potabilizar agua a través de un efluente y desalinización de agua de mar de hecho una de las chicas ingenieras Victoria Bassini gana un premio en desalinización de agua de mar en potabilización de agua de mar en el 2012 cuando todavía no había plantas de agua de mar acá en Argentina mirá vos mirá vos cómo está el agua en nuestro país contame porque viste hay muchos siempre problemas que siempre dicen la zona oeste la zona del reconquista cuando hay un riachuelo la gente que compra lugares compra casas en lugares como countries y dicen bueno es preferible en vez del pozo pero ojo con el pozo porque uno dice bueno antes decía yo tengo agua de pozo ya estoy ojo el agua de pozo porque si está cerca del riachuelo no sé ahora o las napas claro porque te lo has visto que las napas están altas ¿cómo está? ¿cómo está nuestra zona? ¿cómo está? contanos según los según el código alimentario está bien según lo que yo defino como potabilidad para mis hijos está mal ¿afuera? ¿afuera? ¿en la provincia o en capital? ¿a qué te referís? mirá déjame déjame ponerte un ejemplo 98% de los americanos los norteamericanos de los americanos tienen una sustancia cancerígena en la sangre que provino del agua que consumen acá no existen laboratorios todavía que analicen esa sustancia o sea que está complicado el tema agua a nivel mundial lo que hay un retraso en información que es increíble es increíble y bueno nuestro país todavía está un poquitito más atrasado que el resto de la región hablando de región americana latina ¿qué pasa con el agua cancadina? se habla del agua no sé si ustedes hablan de eso del agua alcalinada alcalina pero lo que pasa es que dicen el agua el agua que usan los japoneses ahí estás hablando de agua los japoneses hablan más de agua con hidrógeno el hidrógeno tiene propiedades antitumorales hay mucho documental de japonés que está bueno el agua alcalina es otro concepto es una tendencia orientada al deporte a la dieta alcalina y diferentes cosas pero ahí estás hablando de agua envasada con respecto a la contaminación también los propongo a los que estén interesados en lo que estamos hablando que busquen escuchen lo que voy a decirles para que hagan una extrapolación a lo que puede ser un pozo y una napa 93% de las aguas minerales del planeta contienen microplásticos y no microplásticos de la botella microplásticos de la fuente entonces imagínense el grado de potabilidad lo que ustedes ¿qué es de la fuente? ¿qué es de la fuente? ¿de dónde? microplásticos de la Antártida hasta la punta de los Pirineos o sea el agua que exportás de Francia que importás de Francia una de las más conocidas tiene 93 tiene 256 partículas de microplásticos que pudieron haber estado en el estómago de un irlandés o en las tripas de un pescado entonces ¿el agua con la E que empieza la francesa con la E con la E de Emilia ¿es agua? sí de hecho está publicado está publicado en el National Geographic pueden buscarlo que no es que son cosas que sepa confidenciales yo pero es como decir directamente no podemos tomar agua sin plástico lo que hay que empezar a hacer es justamente espero que después de la pandemia aparezca no esperemos que esto sea un cisne verde un cisne negro y que sea un cisne verde y que partamos de la base de que la contaminación todo lo que se contaminó es un pasivo ambiental que ya estamos pagando o sea no hay una marca que esté haciendo mal las cosas la realidad es que no están bien definidos los límites de potabilidad del agua hoy en día por eso que hablar del acuífero guaraní y pensar o darle una idea a la audiencia que lo contaminamos nosotros no el planeta contaminó todo el planeta para que en el Ártico haya microplásticos es que sí es porque llegó hasta ahí porque está todo desbordado Ale siempre terminamos en la idea de que los argentinos somos un desastre en eso está claro que es el mundo entero en todo caso y no por Argentina sino en el tercer mundo empezó porque nos usaban como el patio trasero pero no por ser culpa nuestra ahora y viste esta cosa de los números que durante la pandemia mejoró cierta cosa del medio ambiente que se habla que a mí me gusta tener esperanza en eso pero algunos te dicen no es para tanto porque tienen ganas de estar contaminando en el agua ¿se nota eso? Bueno, se notó fíjate que se notó pero es lo mismo que cuando vos te vas de vacaciones ordenás tu casa y cuando volviste en los cinco minutos desarmaste la valija y la desordenaste peor que el día que te fuiste lo bueno que la gente tuvo una foto de lo que puede ser o el impacto el impacto ambiental el real el impacto real exacto lo vio lo vio exactamente entonces todos los que somos ambientalistas porque yo te digo yo vivo de la contaminación pero soy ambientalista al grado que puedo hacerlo nos dio una idea a todos de lo que debería ser el planeta y el cuidado del planeta para no contaminar porque el tema de contaminación no lo pagas vos lo paga la generación que viene claro por eso hay que darles el poder ya a los más chiquitos que encima la tienen más clara y que que aconsejarías hacer vos digo desde tu lugar capaz que no tenés el contexto pero si hay ambientalistas que se están juntando a hacer un plan por donde puede colaborar uno desde el individual mira la lo que se está haciendo hasta ahora hasta ahora fue un chiste fíjate perdón pero vos fíjate que fue un chiste el tema de una pandemia no estaba el planeta preparado por una pandemia tanta OMS tanto Primer Mundo tanta cosa fíjate que fuimos un chiste o sea lamentablemente nadie se puede reír un extraterrestre se puede reír de nosotros nada más ponete a pensar claro ponete a pensar lo que se hizo hasta ahora fue un chiste también quiero creer que no va a seguir igual porque por el tema de educación los medios fueron muy muy fueron muy directos a la problemática espero que salgamos de esto y nos dediquemos un poquito más a la realidad al medio ambiente no podemos seguir contaminando yo te digo Ale a mí me pegó en lo particular pero de una manera que a mí mismo me asombra o sea nada empecé a reciclar todo pero no sé bien por qué o sea como no tuvo que ver solo con lo que se dijo pero yo siento que hay como una cosa ojalá le esté pasando a mucha gente porque yo jamás me ustedes pero por informarme pero nunca tenía como esta conciencia interna de decir la verdad nos queda otra la única manera de que ocurre es eso de que le pase a que nos caiga la ficha de a uno porque claramente cuando queremos hacer movidas generales no salen pero la movida es educación la movida es educación este tipo de programa para nosotros para la asociación vale oro porque la única solución que para esto es educación no hay otra no hay otra es educación educación y educación hoy estás tomando algo que dentro de 20 años acordate te acordás cuando hacía poco se fumaba adentro de un restaurante y nos parecía normal bueno acordate lo que te estoy diciendo te vas a acordar de esto seguro de acá a poco se va a cambiar algo porque cada vez que agarrás un plastiquito mirá por una pavada mirá el plástico que estoy tirando basta pero a la vez acá es donde yo siempre me pongo nervioso porque muchas veces nos tiran como la responsabilidad de los ciudadanos del mundo acá ya ni siquiera es política pero política o sea ¿por qué los dirigentes en algún momento dicen bueno listo prohibido el plástico o sea ¿por qué no te voy a tirar un centro la mayor fuente de microplásticos del planeta estoy hablándote de aproximadamente un 35% proviene de la ropa cada vez que compran ropa sintética y con mayor sea la frecuencia de lavado mayor la generación de microplásticos estamos contaminando es verdad que también los lavarropas podrían reducir esto al 98% colocando un filtro de microplástico y disponer ese plástico de la forma que nos enseñe el mismo manual a disponerlo pero fijate cuánto hay para hacer y qué simple no te dije ningún secreto también lo podés buscar pero otra bueno es el tema de los neumáticos o sea hay muchísimo para hacer vos estás contaminando el agua que estás tirando con microplásticos que salen de la ropa claramente o sea que un suéter más que menos genera 1.5 gramos claro alguien que dice yo colaboro separo todo reciclo llevo esto lavo la ropa igual que ya lo hicieron el anterior en un vivo que ya lo hicieron algunos actores y actrices en la entrega de Oscar que debería ser super top ir a una entrega de premios con la misma ropa que la anterior como para educar porque ustedes los artistas saben que la gente lo sigue entonces qué mejor influencer para el medio ambiente que dar el ejemplo de esa forma creo que fue el actor de Joker creo que fue con el mismo traje como para influenciar al público pero no sería también no sería también un tema de empresarios de que poder vender un lavarropa que tenga aunque sea un filtro para eso sí totalmente de acuerdo con vos hay creo que hay una sola marca porque si vos usás la misma ropa cuál es el mensaje de Joker cuál era no lo lavé o si la lavé cada vez que vos la lavás generás más o menos por un suéter un gramo de microplástico algo en ese orden entonces si el suéter lo lavás en su vida útil la mitad de las veces generaste la mitad de microplástico está bien que cuando después lo disponés seguramente genera microplástico pero pero bueno la tendencia es reducir reutilizar el amor a las R de a poquito lo vamos a ir teniendo cada vez más cercano y desde ya comparto que tendrían que los lavarropas en vez de ser bluetooth y todas las cosas que traen deberían contener ese filtro por defecto ahora volvamos al agua Ale la gente que toma mucha agua 3 litros de agua por día 4 litros ¿qué agua tiene que tomar? mirá en la cuenta de Instagram colgué un video para cada vez que la gente no tenga que buscar en Alex Turneolo colgué un video ¿sabés cuánto microplástico consumís por semana? no y mayormente por el agua el equivalente al peso de una tarjeta de crédito 5 gramos es mucho entonces y entonces eso se calcula a partir del discreto humano no es que es una estadística en función a los consumís es un hecho el 83% de las aguas mayor al 83% de las aguas contienen microplásticos del agua de canilla el agua que estás tomando como te decía la mineral y bueno eso es parte del pasivo ambiental que tenemos hay alguna que otra agua que ya salió con procesos específicos para reducir los microplásticos en cantidad donde más microplástico consumís es en el agua en volumen ¿y los filtros? ¿te sirve algún filtro? hay filtros hay filtros pero no por ahí a nivel que lo podés tener una casa o sea tiene su tiene su vuelta de nuevo el mercado se va a redefinir la educación va a hacer que ese que ese mercado de educación que el mercado por cuenta de la educación se creen productos para este tipo de de problemática y de a poquito va a pasar yo ya ya vi algunas cosas que están en ese sentido ¿el agua es alcalina donde viene de esa perdón Patito el agua alcalina que viene de esa máquina que es la canje ¿tiene microplásticos? hay algunas aguas alcalinas que no hay algunas aguas alcalinas que no tienen microplásticos es así y es la tendencia de hecho hoy la góndola en Estados Unidos la góndola el 80% es agua alcalina purificada pero también tenés que ver la lucha que hay de poderes por las aguas minerales no dejar de ser lo que hay me imagino me imagino siempre va a estar atrás de todo siempre bueno si hubiera la si hubiera hacer las cosas bien vamos a estar Álvaro no no la vi la de Saquefron no vi la de Saquefron la serie te lo digo públicamente mitad de lo que dice no es correcto mitad de lo que dice no es correcto el agua mineral no es tan y te digo de hecho en algún momento cuando tenga tiempo le voy a le vamos a proponer un challenge porque vos no podés hablar de algo 85 son todos petisos no en un 85 es alto también claro y cuando se habla de potabilidad para mí tenemos que meter se llaman el nombre contaminantes emergentes el microplástico las sustancias polifloradas hay un montón de cosas que hoy el agua como te decía en Estados Unidos la contienen y el código alimentario de ellos no lo marca como contaminante ¿vieron en la película El precio de la verdad? no no bueno la recontra recomiendo independientemente de que ahora saben esto antes no la película ya es buena es de Mark Ruffalo y justamente termina ah sí que te digo que el 98% de los americanos tienen esta sustancia en la sangre una sustancia totalmente ligada al cáncer vos decías educación pero yo siento que es primero la toma de conciencia obviamente la educación ayuda para tomar conciencia pero me parece que la situación de que cada uno o viendo un documental o escuchándote a vos o porque le cayó una ficha y en este tipo de pandemia que todo el mundo tuvo un tiempo de reflexionar es fundamental que te caiga la ficha y que después no te hagas el boludo yo todo el tiempo pienso ojalá no nos olvidemos lo que en algún momento nos pasó durante todos estos días porque todos en algún momento nos cayeron fichas de todo personales ambientales las ambientales para mí son urgentes sí pero acá dice ¿cuánto hace la verdad incómoda la de Algor? ¿cuánto hace? ¿cuánto hace? pero en otra época hay un montón de cosas que sabemos hace un montón ahora estamos con urgencia nos dimos cuenta que se puede de encima sí comparto con vos plenamente la posición yo te digo hoy la gente quiere instruirse más que ayer por lo menos no sé si es mucho o es poco lo veo me hacen pregunta la otra vez tuve tuve una presentación ¿sabes quién hace más preguntas? los chicos tuve una presentación en un colegio eran como una institución no me acuerdo algo de inglés 300 alumnos me mataron la pregunta hola hola hay que darles el poder porque aparte lo que dijiste vos lo que pasa es para ellos sí igual entonces ¿cuál sería la ayuda que nosotros desde nuestra casa además de reciclar porque el reciclado también ayuda a que esa agua sea más cristalina más potable o no además de no lavar tanto la ropa porque yo estoy totalmente desorientada no voy a tomar más nada rompo todo entonces ¿cuál sería? ¿querés que te tire más centros? también los puse como cosas lo hice bien Milenia para que lo vean en cinco segundos en la cuenta de Instagram el tema de los el tema de los cosméticos gran parte de los cosméticos contienen sustancias cancerígenas que hoy no están definidas como contaminantes porque de hecho les propongo que busquen en Argentina alguien que analice esa sustancia no existe o sea la usamos la contaminamos nos enfermamos pero no existe como analizarla acá en Argentina otra es el tema de los bronceadores de los protectores solares o sea esta sustancia vos embadurnás a tu chico con siete kilos de protector solar y no sabés lo que le estás poniendo a la piel por eso que nos falta mucha educación en lo que es ambiental en términos medioambientales bueno pero generalmente cuando vos usás los protectores hay un redondelito que dice protegido o aceptado o verificado por el cáncer no sé cuánto no sé cuánto están los sellitos esos tampoco mirá las sustancias perfluoro alquiladas que se llaman químicos para siempre o PFAS los vas a encontrar como PFAS los tenés en protectores de cuero cosméticos alfombras viste cuando compras el sofá que no se mancha que viene Superman y se lo parte en la cabeza y no se rompe bueno en esos sofás no están prohibidas esas sustancias y las estás consumiendo o sea tenés que ahora tenés que vivir en la selva en pelotas debajo de una de una casa de baja y con sombrero y con sombrero porque la protección no te la vas a poder poner no hay opciones y chupacoco pará chupacoco porque el agua tampoco la vas a poder hay opciones de todo pero no te puedo decir porque no le puedo hacer publicidad a nadie lo bueno es educarse y buscar hay una asociación que se llama EWG que te pone la cosa buena hay que hacer publicidad obvio que hay que hacer obvio que sí no pero yo no puedo porque trabajo para la industria pero después si querés te lo pongo yo trabajo para la contaminación pero soy ambientalista no 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 mira o sea no quise ahondar mucho ahí no de hecho después les cuento estoy justamente saliendo de la corporación así que estoy siendo coherente con lo que digo pero bueno pero en algún lugar lo podés utilizar como que fue objeto de estudio no creo creo que es el legado más importante que en mi caso personal el legado más importante que le puedo dejar a mis hijos ser coherente con lo que dije durante 22 años pero hay una página es una ONG EWG EWG que te muestra todas las marcas que contienen esta sustancia y los protectores solares también hay mucha información y hay gente que hace las cosas bien lo que pasa que por ahí uno tiene mejor marketing que otro no lo que pasa que la gente tiene que saber tiene que saber Pato tiene que saber de dónde operarse tengo un par de mensajitos que interesante la temática del ingeniero me dice alguien por acá Pato te escribo desde Marbella allí tenemos una desalinizadora de agua de mar la construyó Jesús Gil el presidente de la Tierra de Madrid yo vivo en Almagro el agua es increíble lo asquerosa que es el olor como a no sé qué no puede ser cloro color horrible no se puede tomar ni cocinar no queda otra que ser purificador dice acá bueno ese es otro tema cuando sale fea la canilla bueno también hay un montón de hay un montón de mentiras con el tema de los purificadores que te venden un purificador para A y tenés que sacar B de nuevo no tenemos opción como aprendimos a escribir por todo el pasivo ambiental que generamos tenemos que educarnos y entender qué estamos consumiendo yo siempre le digo cuando me preguntan qué agua tengo que consumir alguna vez le preguntaste al que te lleva el agua a tu casa qué hace y qué remueve y qué problemática es la local como para remover lo que está removiendo ya con esa pregunta al sodero de tu casa si lo dejas pagando y cambia de sodero porque te está vendiendo agua de la canilla bueno la última pregunta mi madre que tiene 81 me acaba de escribir y me dice en definitiva pregúntale al señor qué agua tengo que tomar después pasarle mi contacto y yo se lo digo pasarle mi contacto y yo con todo gusto se lo digo pero perfecto fantástico fantástico gracias gracias la verdad muy interesante veremos de qué manera gracias Ale que de verdad yo me lo estoy tomando de lo personal de hecho en el programa de radio que estoy haciendo los sábados se transformó se llamaba sabática al principio sabáticamente y ahora es directamente sabáticamente verde así que en algún momento te voy a sacar para que con mucho gusto que acá la producción la producción quiere poder tener un espacio porque me parece que son temas de los que solo de hecho que la gente escuche un poco y se empiece a hacer preguntas claro me tiene que informar sí es educación totalmente educación perfecto muchas gracias Ale abrazo muchísimas gracias 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 vamos a para vamos no es pausa yo me voy a tomar un poco de agua yo voy a tomar un poquito de agua de dónde la sacaste de dónde la sacaste de la pileta la saco de la pileta vienen de a dos nuestras próximas invitadas vienen de a dos son y saben que fueron protagonistas de la novela que se dio en los 90 que novela era medio un programa para chicos de la novela infantil cebollitas cebollitas hola 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 ¿cómo estás? hola ¿cómo están? ¿todo bien? y ahora van a estar charlando con nosotros para ver ahí están Mariana y sí gracias por atendernos ¿cómo les va? bienvenidas hola hola ¿cómo andan? gracias a ustedes bien ¿cómo están ustedes? qué alegría hola qué bueno ustedes estuvieron ¿ustedes estuvieron haciendo algún casting para nosotras? yo el otro día cuando lo leí no lo podía creer Giselle ¿no? ¿sí? ¿vos? sí cuando hicieron las tres marías las tres marías sí que los nenes estaban con el enterito amarillo para bailar claro sí mira vos bueno ahí salió Jessica ahí salió Jessica Jessica yo también este así que mira mira vos qué increíble díganme el año el año 90 ¿no? de los cebollitas cebollitas fue 97 y 98 a la década del 90 década del 90 sí década del 90 sí ¿y cuántos cuántos años tenían ustedes niñitas? chicas yo pre-adolescente yo tenía 13 yo 11 era una de las más grandes ajá y vos también 2-12 11 11 11 una de las chicas sí muy chiquitas no era muy chiquito para romance ninguna novia de la musa era ¿no? el protagonista no no Gamusa era Gamusa era el más chiquitito claro yo sí tuve un romance yo tuve un romance con uno de los chicos con el colo con el colo ay ¿cómo sabés? sabía de todo no la tiré porque es el único que me acuerdo tiré los dos que me acuerdo Gamusa y el colo son los dos que me acuerdo ¿y qué pasó Mariana? te pusieron el colo y te encantó el colo o tenías con 13 años en hacer el colo y decías no o consiguió en realidad nada a mí ya me gustaba desde antes porque yo entré entré al capítulo 6 de Cebollitas y nada me gustaba desde antes y cuando entré pegamos onda nada igual se imaginan que en 13 años nos dábamos la mano nada dos besos nada mi primer beso me lo di con él en la tira o sea gracioso sí estaba re nerviosa muy nerviosa mal no podía tipo era una cosa que decía no y dije por favor que no lo repitan me voy a poner muy nerviosa que no lo repitan que no lo repitan ahora que nadie no se escucha te gustó o no te gustó el beso ahora que nadie te oye fue un beso fue un beso fue un beso se unieron solamente se unieron los labios ¿qué estás preguntando? te preguntaron porque si era novio después mejoraron obviamente y los que mejoraban no estaban en cámara claro podrían haber mejorado sí obviamente sí practicábamos en cámara claro ¿te seguís viendo? ¿se siguen viendo con todos esos chicos o no? ¿perdieron totalmente el contacto? hablamos con muchos al colo lo vi por una ocasión otra vez mirá está muy falchero de grande parece Martín Líberto mirá sí obvio sí hay alguna alguna foto sí un genio el colo le mandamos un beso a Diego la República Dominicana ¿vive ahí? vive allá sí si lo pasa mal lo pasa mal seguro sí juega el gol ¿cuántas dos cebollitas? ¿cuánto duró? dos temporadas dos años dos años y después hubo todas las giras por el interior y por algunos países de Latinoamérica hacían teatro iban con todo el espectáculo teatral en el ópera en el ópera y después duró un año más ¿eso? después de que terminó la tira hubo todo el tema de las giras por el interior y el teatro que fue como un año más sí hicimos algunos países de Latinoamérica increíble ¿y ieron actuando? ¿siguieron actuando? sí contá vos sí contá vos no, sí seguimos haciendo o sea después de Cebollitas la década del 90 como dicen ustedes empezó como el auge de las productoras independientes y todo eso y ya como que se cerró un poco el círculo de los castings abiertos que te daban más posibilidad y seguimos haciendo como personajes esporádicos en diferentes programas chiquititas floricientas son amores al menos los que yo me acuerdo y después siempre tenemos contacto y siempre seguimos haciendo cosas porque muchos te dicen si no estás en la tele no estás trabajando no sos actriz y a veces le dicen no significa que si estás en la tele o no sos artista o no haces algo obvio entonces estamos siempre armando proyectos habíamos armado un proyecto que salió un trailer hay un videoclip en youtube que bueno lamentablemente no se pudo hacer que lo íbamos a hacer con Jair Dori y bueno entonces siempre quedaron como cositas por eso ahora armamos y estamos como armando un proceso con las pipi que ahora María les va a transmitir qué se trata cuéntenos qué divertido las pipi las pipi se trata de nosotras tres somos yo Giselle y Adri Adriana Tocner que es una más de las chicas cebollitas Carmencita sí nada nosotras tres siempre imaginate que esta amistad hace 24 años que nos conocemos y siempre éramos las tres de acá para allá todo el tiempo a ver se conocieron en cebollitas no se conocían de antes y a partir de ahí una amistad a través de la vida casi sí a través de la vida y nunca dejamos de tener contacto siempre quisimos armar cosas juntas la verdad es que sí son mis amigas más viejas podría decirlo con todo respeto te lo digo no de la edad de la amistad entonces bueno nada decidimos armar un instagram abrimos un instagram que los invitamos a todos a que nos sigan se llama las pipi ok las pipi ok las pipi ok ahí entra ahora voy a entrar un montón de cosas ya entro contame contame de que se trata las pipi ok somos un instagram de nosotras tres en lo que vamos a mucho contenido las cosas que hacemos por separado cada una Giselle tiene bueno Giselle ahora les va a contar ella lo que hace personalmente en ella individualmente con el tema del baile Adriana da cursos de actuación yo soy músico entonces nada bueno vamos a hacer un montón de cosas las tres juntas también vamos a abrir algo que se llama las pipi online las pipi ok les cuento que en historia está la publicidad del programa claro que si muy bien claro que si que lindo así que bueno nos invitamos a todos a que nos sigan si vamos a estar haciendo un montón de cosas interactuamos mucho con los fans en esta época de cuarentena descubrimos que hubo como un revival de cebollitas a partir de la página oficial empezaron a hacer un montón de vivos nos escriben desde un montón de países de toda Latinoamérica inclusive desde afuera pero Grecia Serbia Inglaterra un montón de países en los que se vio mira lo que y bueno tenemos un montón de fans y queremos aprovechar para estar más cerca de ellos así que todo lo que hagamos va a ser para ellos mira que lindo que lindo y ustedes en amor están casadas de novios enamoradas que hacen vida tienen hijos no tienen hijos son chicas no son chiquitas pero no son grandes somos yo ya podría decir que soy una señora adulta una señora adulta 36 tengo mira vos y estás en pareja te casaste tenés niños estoy en pareja y no tengo hijos por ahora muy bien muy bien y tu marido y Giselle yo estoy en pareja no casada porque a mí la verdad que el matrimonio viste soy medio nunca me interesó pero soy de pareja tengo dos hijos uno de cinco bautista y el otro que tiene diez meses Santiago así que imagínate cuarentena con los dos bueno pero ponele cebollita al de cinco ponele cebollitas para que se entretenga el de cinco se entretiene con la play con los amigos con el auricular ahí ya lo entretenemos con eso claro claro seguro y tu proyecto cuál es también que estaba hablando Mariana vos tenés otro proyecto lo que decía Mariana es o sea lo que decía Mariana yo además de actriz siempre estudié danza di clases en lo de Flavio Mendoza un tiempito con Valeria Archimó que cuando era más chica fue mi maestra y daba clases a las nenas a grupos hasta que bueno después fui mamá y lo que Mariana dice es que además de las pipis online la idea es después hacer como un mini proyecto web de serie web pero bueno primero queremos ingresar a lo que es las pipis online a ser vivos tanto con actores o gente que trabajó con nosotras y a su vez que se sumen los fans de acá y de afuera que son un montón que gracias al zoom que se hizo con todo el grupo de Cebollitas que se sumó también Enrique Torres que era uno de los autores tuvo mucha repercusión salió en un montón de diarios entonces a raíz de eso decimos bueno para hoy en día todos en las redes todo es vía zoom instagram youtube entonces nada hay que ir por ahí sí más en este momento sí obvio te parece te parece como ustedes como ustedes que se reinventaron y están por zoom sí sí claro no tenemos otra y contamos no queda otra no queda otra cuénteme una cosa qué experiencia tienen de Cebollita ustedes iban al colegio estaban todo el día dentro del estudio en esa época para que la gente sepa también las leyes con los actores infantiles eran distintas ¿por qué? porque hoy en día podía estar hasta cualquier hora que actores iban no firmaban la planilla decían muchachos ¿y grababas 12 horas? ah claro no había límite no había límite no había menos que ahora claro entonces no sé al menos para mí bueno sí 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 al menos para mí era sí ir al colegio que me vayas a buscar un remis a la puerta del colegio ir al canal grabar y por ahí 12 de la noche estaba en mi casa 12 una estaba en mi casa y al día siguiente volvías al cole y al día siguiente volví al colegio en el cual había días que dormía todo el día en el colegio por favor los chicos que nos están viendo no hagan eso lamentablemente bueno pero te bancaban tus compañeras tus compañeras te bancaban tus compañeras también me hacían una me hacían una camita de camperas y yo me dormía ahí en un rincón ay mi amor qué lindo pero bueno pero no me arrepiento y la verdad es que terminé el colegio no quiero decir que se dormía el colegio nunca más terminé el colegio bien aprobé todo todo legal mamá muy bien muy bien pero bueno nada difícil difícil por momentos difícil en cuanto al al ajetreo diario y contame las giras y las giras las giras que acompañaba a tu mamá porque me estás hablando Gisela me habló de Costa Rica y todos esos lugares de Latinoamérica era un adulto por chico ah un adulto un adulto por chico perfecto y quién te acompañaba en Costa Rica fueron menos creo en Costa Rica fueron menos menos adultos eran menos sí en realidad eran menos porque digamos iba toda la producción o sea eran muchos claro y después el padre que quería irse tenía que pagar yo me acuerdo claro pero no la verdad si las giras estaban espectaculares y esas giras pero eran teatro o eran presentaciones era como una obrita vendría a ser la obra que hacíamos en el ópera pero adaptada más a los lugares estuvimos por ejemplo en el Orfeo de Córdoba y uno se adapta digamos no tenías la historia del teatro pero hacíamos las canciones bailábamos interactuábamos como una sí como un resumen de lo que era la obra de teatro del ópera sí musical bueno bueno estaban chulos lo pasaron bárbaro lo pasaron bárbaro imaginate lo que fue viajes en avión de hoteles o sea era como una buena experiencia ¿cómo lo ven ahora a la distancia de grande? porque puede puede pegar mal está lleno de ejemplos de chicos que les va bárbaro a los chiquitos y después les pega mal bueno de hecho con Sebocita hay como una cosa de que muy pocos siguieron laburando vos recién decías muy bien bueno que no está en la tele no quiere decir que no labures como un karma de que siempre están preguntando bueno ¿qué les pasó a los de cebollitas? sí estamos un poco es verdad estamos un poco estigmatizados por así decirlo pero no sé no sé con qué tiene que ver puntualmente creo que cada uno igual siguió lo que quiso hacer hay muchos de cebollitas que de verdad hoy en día les preguntas y no quieren saber nada pero nada con nada te diré un poco más si lo niegan y te hacen así porque si no es fácil lo que les pasó a ustedes digamos transitar eso que estén bien quizás se habla muy bien de sus pares o de alguien que las ayudó pero no es fácil para un pibe de 12 años que de pronto sentirse mixta a los 12 años en Costa Rica yo me acuerdo esto puntual que cerraron el parque de diversiones para nosotros o sea imagínate eso una locura que en ese momento ahora de grandes llegan los mensajes yo viví la infancia con ustedes gracias por eso claro ahora con 30 y pico de años decís ah pará cebollitas realmente pegó marcó gente en ese momento teniendo 11 12 años no lo vivís de esa manera vas a trabajar a jugar claro pensás que hoy todavía sigue siendo una cargada en el fútbol o sea tal cual hay pibes chicos que ni vieron cebollitas y sin embargo le dicen cebollita al que salió segundo claro no sabés la cantidad de chicos chicos que nos escriben pero te estoy hablando de chicos 11 años 10 años que los padres los hacen ver cebollitas en Youtube o inclusive en otros países de Latinoamérica debutó Dalma ¿no? sí Dalma debutó con nosotros en cebollitas o sea ustedes compartieron con ellos un tiempo de hecho hay fotos dando vueltas yo me acuerdo recién pintó una ahí que no sé si están ustedes con Diego con un Diego joven un montón de cosas con Diego revolucionaba el estudio el teatro fuimos a la a la quinta de Diego era como nosotros lo tomamos más como un papá claro era un papá más claro además Diego siempre fue siempre fue como Maradona pero claro pero Diego era como nada era uno más no sí además siempre fue medio como padrino de todo entonces en cuanto podía era bueno vengan todos a la quinta bueno yo los llevo a todos viste como siempre la tru y sí muchos muchos recuerdos muchos recuerdos de él y de la quinta y de un montón de los adultos de los adultos que que porque bueno carlitos moreno ustedes tuvieron un maestro en vivo ahí tipo de de los más grosos el mejor el mejor de carlos moreno el mejor un tipo humilde un tipo que te enseñaba un tipo no no maestro 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 en serio pensá que me caminaba con veinte mil pibes y el tipo te decía cómo parar hacer tal cosa te decía una paciencia mira que bueno si si alguno porque vos no tenés chicos vos pero ella sí que tiene un chiquito no es un chiquito de cinco años un varón dos varones dos varones qué pasa si el día de mañana te dice mira yo quiero hacer quiero ser actor o lo llevas al casting que cómo ves hoy porque hace la década el milenio ahora no sé porque hoy en día es todo por redes por ahí agarras se hace youtuber no sé pero si lo dejarías o sea te lo dejarías no te importaría no lo obligo así como porque a mí me preguntan cómo empezaste siempre dices yo yo estudiar teatro yo iba no es que porque muchos te dicen ay tu mamá te obligaba tu papá te obligaba no si te llevaba no obligaba a nadie claro en mi caso era porque yo quería y en el caso de mi hijo que haga lo que quiera o sea que elija lo que elija no le voy a imponer nada perfecto que haga lo que tenga ganas bueno buenísimo un placer un placer chiquis no pero muchas gracias muchas gracias bueno y acuérdense las pipi ok no las pipi ok y como se llama la tercera que falta Adriana 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 Toneri sí mandamos un beso nos está mirando que tengan mucha suerte mucha suerte muchas gracias muchas gracias les mandamos un beso gracias chao mi amor gracias pero como es habitual antes de la pausa tengo ganas de contarte algo sabés que estás ahí mirando y tenés que saber que el esfuerzo que estamos haciendo la verdad que valió la pena hay que seguirlo hay que usar tapabocas hay que formular en el codo hay que mantener la distancia social hay que respetar horarios y día que nos corresponde para saber más tenés que entrar a buenosaires.com.ar barra coronavirus porque cuidarte es cuidarnos ponete Emilia aire, aire, aire señores nuevos bloques estamos aquí de vuelta con Rancita, Emilia Eugenia y Laura como van las chicas vi en tanto tiempo hay que impact volví tengo alguien metido dentro del teléfono digo tengo alguien metido dentro del teléfono que vuelve me quedo congelada voy tengo internet me voy atrás estoy perfecto la pantalla toda el teléfono negro no entiendo pero bueno ponete volumen Emilia ¿vos decís que te pasa como Rocasalvo? ¿vieron los Rocasalvos? leí pero no no vi la nota ¿qué le pasó? ¿ustedes no contaron que cuando estaban se le cortaba o algo? no después que nosotros salimos al aire que fuimos las primeras nunca más pudo salir Susana y parece que le pasaba todos los sábados y domingos en el momento yo hice un chiste ese debe ser Rinaldi que la corta a propósito para que haces el programa bueno no era Rinaldi era otro otro canal que le hace a propósito no del canal ese es del 9 no es del 9 el chico este es del 9 claro no no pero me parece que a esa hora está en crónica no sé bueno no sé no sé es raro es raro es raro porque fue a denunciar justamente porque hace 3 meses que parece que hay un hackeo y cuando fue a denunciar se ve que cuando denuncias te dicen ¿de dónde viene esa llamada? y esa llamada venía de un compañero de trabajo del canal nuevo o sea es increíble por ahí al otro de otro programa pero es un compañero del canal pero es verdad no es compañero si no hay compañero menos en ese rubro no se van pero para pero para pero perdón pero perdón reconoció la otra persona que era él no sé no no se sabe está en la denuncia está con fiscal porque por ahí por ahí al señor por ahí al otro también al señor al chico este le hackearon también el teléfono o sea eso es lo que tienen que averiguar y Susana imagínate cuando se da cuenta ¿se da cuenta? es medio soqueante pero había que hacer a ella a Susana contándolo en el programa de Marina Calabró y en el programa de después en el que está Lío el de Májulo Sano creo que es el que está Lío supuestamente Lío le iba a contestar pero yo ya no lo vi no sé qué contestó pero no salió nada o sí salió sí salió sí salió en todos lados sí salió sí salió un lindo Lía pobre Susana que no me quieren debe ser alguien del mismo canal repiten siempre ¿de qué hablas? ah de lo tuyo a Fosca Roca Salvo le renunció en cámara se llama Piaggio ¿le qué le qué decís? renunció en cámara como en ese momento yo te digo la verdad no te van con más Roca Salvo renuncio es más sí andate y se discuten al aire y ese momento lo repiten siempre en todos los programas bueno ahora hacen un programa junto justo con Lío o sea es obvio que ahí hay una mala banda no sé por qué ah claro claro ah el camarógrafo ah el camarógrafo con Lío decís no no el camarógrafo no el compañero Eugenia con amigos en programas con crónicas un montón pero Lío la dura también pero no importa vos lo que decís es que en la Laura hay un lío pecoraro que le corta el teléfono a propósito sí me parece pero a Marina esperemos que no se le corte porque va a ser un plato espectacular hola Marina se está acomodando ahí hola Marina ¿cómo estás? ¿cómo andás? muy bien muy bien por suerte todo bien muy bien María qué rico ¿qué vamos a hacer? hoy vamos a hacer hoy como no nos podemos ir de viaje en la vida real nos vamos culinariamente vamos a hacer un pollo que es más bien tailandés mira qué rico voy a mostrar un poquito a ver a ver ¿cómo se hace? yo tengo pollo yo tengo pollo a ver son unos mini brochetsitos que se puede hacer entero el pollo y va con una salsita de maní para mojar ahora les voy a explicar todo a ver qué rico mira vos es muy fácil lo que tenemos que tener son condimentos vamos a agarrar un bolsito sí vamos a poner un poquito de canela tengo ¿cómo está la canela? ¿cómo está? ¿cúrcuma? ¿cúrcuma tengo? ¿cúrcuma? ¿cúrcuma? ¿comino? tengo no me importa si no le pones me importa un comino me importa un comino pero le causó eso le causó le causó le causó le causó pimienta y azúcar perfecto ah bastante dos cucharadas azúcar bastante le estás poniendo medidas de cucharas medidas de cucharas pero de azúcar puse dos después perfecto salsa de soja aceite común aceite neutro ¿común qué? después de maíz o de girafol pero común 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 después tengo exacto agarré el pollo y lo corté en piritas sí y lo voy a dejar con la mezcla que hicimos recién lo voy a dejar más o menos como mínimo cuatro horas para que se marine como dice lo va a comer a Marcela que quiera exacto bueno lo pueden dejar desde el día anterior también no pasa nada le mandamos un beso a Marcela le mandamos un beso a Marcela beso Marcela dijeron que vuelve Mirta ¿vieron? que está a punto que me vilo no sé si lo leyeron yo me vio todos los chivetos le voy a mandar un mensaje a Marcela a ver que está para volver en anytime así que tiembla Juanita pero capaz que vuelve capaz que vuelve por Zoom al principio me ha dicho Marcela hace un mes o sea no en el estudio pero presenciado desde su casa con todo lo que como lo de Marcela pero hablando con los invitados no sé eso me lo hizo Marcela al principio cuando te llaman te parece no yo no lo hago yo lo hago cuando pasan cuatro meses sí sí lo hago lo hace todo el mundo lo voy a hacer imagínense es algo tecnológico se lo extraña se lo extraña bueno entonces bueno entonces agarré unos palitos de brochets o los que tengan los dejen agua ¿sí? los dejen agua cuando hice el pollo los dejen agua y miren como quedó el pollo el color oscurito claro lo voy a a enredar en el palito ajá sí lo teje teje el pollo como si fuera un hilván como si fuera un hilván una viborita un hilván un hilván cuando vos agarrás hilo y aguja y querés hilvanar antes de coser hilvanás entonces es así como si fuera la aguja es el palito de madera y el pollo es la tela ¿no? muy bien bueno sí muy bien hilvana muy bien muy bien muy bien agarré una plancha agarré una plancha como le dije se puede hacer en la parrilla y lo empecé a dar vuelta perfecto en el medio me quedó un poquito crudo entonces lo termino de poner en una fuente y al horno en un horno así eso lo dejo para último momento para que no quede crudo ni se quede demasiado en la plancha lo que es rico es que se carameliza esas rayitas que aparecen claro qué rico eso es lo rico decime una cosa ¿y el dip con qué se acompaña eso? eso se acompaña con maní una pastita de maní que puede ser si no se animan a algo más sofisticado pastita de maní solo las que venden en el súper si no esa pastita de maní se puede mezclar con un poquito de leche de coco curry sal pimienta ajo y jengibre y queda espectacular está en una comida rico qué parte del pollo la pechuga no se sale muy seca será la parte negra la parte blanca cuál parte del pollo porque a mí la parte blanca me sale sequita la negra me sale más jugosa cuál cuál no sé puede ser las dos puede ser las dos en mi casa nos gusta la pechuga pero si puede ser el muslo como el pifecito de muslo igual eso igual podés comprar las supremas ya hechas y ahí las cortás en tiritas te da justo me parece me parece esas supremitas de pollo que vienen en algunos super como separaditos ya claro las bandejitas claro es mejor para mí es más barato el pollo es más barato el pollo pero tenés que deshuesar y todo eso no usted tiene no ella le pone la manguera lo seca lo moja ella no te preocupes ella siempre ella no te preocupes no tiene problema ella se las arregla Laura hace todo todo bien todo bien todo sí sí todo todo muy bien ¿con qué lo acompañamos? ¿alguna ensaladita verde? ¿algo? ¿con qué lo acompañamos? ya que estábamos más sofisticadas hoy hice un arroz tipo jazmín que es como un arroz con el diente más largo Marina a ver decí de vuelta sofisticado que me gustó como lo dijiste sofisticado tenía un amigo el charango en el control le va a haber gente que se acuerde del charango porque trabajó ahí en Estudio Mayor mucho tiempo no podía decir sofisticado o sea él decía sotificado no podía o sea pará pará no no esto es muy sotificado para mí pero por qué es sotificado para mí genial genial mi amor bueno entonces ¿cómo es el arroz jazmín? ¿cómo es el arroz jazmín? se puede comprar en algunos superpodernos en algunas dietéticas es un arroz más finito y largo y tiene un aroma más rico ¿sí? más parfumado no es el yamaní ¿no? no es el yamaní este es el jamaní yo le puse que es lo marroncito que se ve es sésamo tostado ay qué rico qué rico una cucharadita de aceite de sésamo nada más que eso el aceite de sésamo es riquísimo si no lo probaran es muy riquísimo es muy rico el aceite de sésamo lo que tiene es bueno es que agarra la botella y se abre solo no se abre solo se te abre sola se te cierra la billetera porque no sabes lo que sale una botellita chiquitita así un espanto pero es la cosa más rica más rica y oliva me parece riquísimo hay que usar un poquito no no es para usar un montón es para usar un poquito y acá tengo una ensalada de pepinos que le le puse a los pepinos sal después hice una mezcla de vinagre de arroz que se llama mirin pueden conseguir o vinagre de arroz con un poquito de azúcar y le puse un poco de chile cebollita morada y maní entonces tenemos qué rico agridulce yo le pongo a los pepinos yo cuando corto pepinos le pongo no hago tanta sofisticación sotificación no hago le pongo un poquitito de miel y es una ensalada riquísima acá nuestra amiga Susana Susana de Sex and the City dice que ella prueba el arroz hazmin y es un manjar no lo consigue en muchos lugares pero que es muy rico Susy gracias Susy como que tiene gusto al perro de Susana claro claro no sé obviamente vos decís que el aroma el aroma es muy rico pero el gusto el gusto huele a qué sabe no no es como un arroz más suave tiene un sabor más perfumado pero no es algo como comer perfume ok no es perfecto perfecto mira que rico bueno la verdad que ¿eh? ¿y qué? que no es aglutinado es como los granitos más sueltos no es pegadito ¿y la cocción? ¿y la cocción se pasa? igual es por una taza de arroz dos tazas y media de agua hirviendo y se chupa todo el agua perfecto muy bien riquísimo muy rico María ¿cómo es usted enojada? como que no me la puedo imaginar trataba recién de imaginarla enojada porque dice que ya todo aquí con un tirito todo muy prolija todo muy tranquilita cuando se enoja ¿sabes lo que debe ser? no 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 me enojo tanto con mis hijas deben sufrirlo más que nadie pero no soy de enojarme mucho me digo que me quedo todo adentro todo adentro mi amor y no es de putear porque se le quema el arroz no tenés sonido coca abrí el sonido coca se le quema el arroz y es de lanzar la puteada de cocina es válida hay la puta me quema en la cocina hay puteada es como no es un lugar pero como yo trabajo mucho en eventos ahí hay que cuidarse porque claro claro usted va a eventos pero la cocina la cocina la tiene afuera en los eventos no es que lleva todo hecho desde su casa va al evento y cocina o sea que debe cuidarse en lo que dice ay pero recorcho Liz me que ve recorcho alguna vez un cocinero no me acuerdo si fue Moro o Juancho alguno de los que tenemos hace un montón me dijeron nunca hay que pelearse en la cocina hay cuchillos hay aceite caliente hay un montón de elementos que te enoja con el otro no hay vuelta atrás total no hay que distraerse tampoco hay platos Marina ahora has podido has podido salir con las chicas ahí a caminar un poco si salimos a caminar nada necesitábamos todas así que nos vino bien bien caminar un poco está mucho mejor entonces está un poquito mejor todo estirar las patas en las vacaciones de invierno iban a ser interminables ¿no? interminables pero bueno suerte Marina te vuelvo al plato un ratito el arroz ese el arroz el jazmín el arroz jazmín ¿cuándo está? ¿cuándo está? porque viste que el yamaní lo tenés 40 minutos sirviendo y sigue duro y el doble Carolina y el doble Carolina se te empastó se te pasa Carolina ponemos a hervir las dos tazas de agua dos tazas y media de agua con una taza de arroz cuando digamos primero las dos tazas hierven las dos tazas y media de agua hierven y ahí le agregamos el arroz cuando el arroz consumía todo el agua ya está ¿sí? se puede tapar un poquito para que se termine de hacer con eso muy bien ¿viste? era fácil mi pregunta era bastante difícil pero fácil para hacer o sea cuando se te secó el agua lo tenés que sacar porque si no se te quema no es como que le vas poniendo el agua a los arroces normales que le vas poniendo agua no perfecto ahora Barina otra cosita en el horno cuando vos lo pones que lo das vuelta y vuelta en la plancha lo pones en el horno ¿cuánto tiempo más o menos? es según el tamaño que cortemos el pollo ¿no? pero nada 10 minutos cuando te das cuenta enseguida que el pollo está cogido y ya está es solo para terminar de asegurarnos que no quede crudo por dentro perfecto muy bien les voy a mostrar a Rosita como toma sol miren como está tomando sol Rosita ¿la ven? está tomando sol ella toma sol ¿la ven? ¿toma sol? está cogiendo la boca más arriba tomando sol escuchando el arroz jazmín parece un pollo al despiedo cosita ella toma sol ¿qué? ¿qué preferir? ¿la pechuga o el muslo? qué malo no me hagas esos chistes no con Rosita por favor le pido por favor ¿qué? antes de cocinar el arroz está bueno lavarlo para sacarle un poco el almidón que claro para que no se empaste perfecto muy bien perfecto agua imagino que vas a subir todo a tu cuenta de Instagram la monor la receta la recuperé ¿en serio? vamos bien bien marina bravo bravo ¿me ayudó Gabi? ¿lo llamaste a Gabi? me ayudó Facebook directamente la cuenta me parece bárbaro muy bien bueno entonces marina ve usted en la cocina así van a tener todo ¿dale? muchas gracias por todo muchas gracias listo chao mi amor gracias marina que rico hay mucha gente hablando de cebollita en el chat algunos acá que los veían en distintos en distintos momentos uno que se acuerda lo de lo del parque de versiones de hecho hay uno acá que creo que es uno de los chicos desde Costa Rica siguiéndolos manda ah mira vos mira vos y Adriana Toñeri que es la tercera de las pipi que nombraron también le estaba mandando mensajes allí por YouTube así que le mandamos saludos a todos los que quedaron enganchados con el tema cebollita vamos a recibir a nuestra invitada a Romina sí sí así que vamos a estar charlando con nuestra invitada del día de hoy a la que le vamos a poder preguntar de todo se me corta todo se te corta Lul Coca se le corta Coca se va y viene va y viene va y viene bueno ahí está mirá ahí empezó a aparecer empezó laburando en un canal de música cuando yo la conocía ya hace mucho tiempo después de pronto sorprendió siendo nutricionista para muchos ahora es la esposa de pero está en mañana nuestra Romina Pereiro bienvenida oficialmente Romina hola Romina hola 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 chicas hola María Laura María Emilia Pato todos ¿cómo andan? Mario Pato pero muy bien Mario Pato Mario Pato ¿cómo andan? ¿cómo estás Romina? con el marido ¿cómo estás? muy bien muy bien acá estamos en cuarentenados como todos ¿cómo debe ser? me parece muy bien está saliendo en el mismo lugar que Jorge hace intruso porque el otro día lo vi con Suar y veo un fondo medio parecido ¿no? en este momento él está en el living y yo estoy en el comedor ¿está saliendo el aire? no sé la hora sí 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 justo ahora ¿qué cosa? justo ahora claro se transformaron en compartimentos estancos de cosas ¿no? esta cosa porque no solo la gente que labura en tele de pronto la familia una está en una reunión el otro está en el colegio el otro está hablando con el novio pero cada uno total de hecho ahora no están las nenas acá conectadas al sumo en el colegio porque estamos de vacaciones porque si no ya nos acostumbramos a esta nueva realidad de cada uno tener su espacio y trabajar desde casa estudiar desde casa y sí nos tuvimos que adaptar y sí ¿tenés mucho más trabajo desde la cuarentena así de tu profesión de nutricionista ¿te consultan mucho más o estás normal? sí sí hay bastantes más consultas de los pacientes de los medios también porque es un tema que se está hablando el de la alimentación porque obviamente han cambiado nuestros hábitos en cuarentena cambiaron nuestros horarios las rutinas el patrón alimentario se vio afectado por esta situación entonces sí sí consultan bastante más ¿quién consulta más? ¿quién consulta más? ¿la mamá? ¿las hijas? ¿o los padres? te diría que mucho más las mujeres que los hombres sí más las mujeres que los hombres en realidad viste las preguntas tienen más que ver con esta cuestión del comer emocional de cómo porque estoy aburrido cómo porque estoy estresado porque estoy preocupado por todas estas emociones lógicas que todos estamos viviendo en esta situación de incertidumbre y que no sabemos bien qué va a pasar y sucede mucho esto de voy y busco comida porque es una forma de buscar la gratificación o el placer inmediato ¿no? los alimentos y eso hace que aumentemos de peso porque en general esos son alimentos altos en hidratos de carbón en grasa en azúcar que nos hacen aumentar entonces empezamos a notar que ya el shin no entra nos estamos más pesados y repercuten en la salud la verdad que sí y claro porque además uno está más quieto está más quieto está más quieto no sale no hace actividad no está trabajando ¿entendés? exacto ves más conscientización acerca de lo de comer bien o te llaman porque están más gordos porque a veces esta cuarentena ha hecho un cambio de sanidad en todo ¿entendés? en el ambiente en la tierra y en el cuerpo ¿cómo son esas consultas? hay más conciencia de la alimentación ya había antes de la cuarentena como a ver era un tema del que ya se empezó a hablar cómo estamos comiendo qué tipo de alimentación llevamos cómo son nuestros hábitos en cuarentena eso se amplificó de alguna manera esa preocupación sí hubo un aumento de la comida casera que eso está buenísimo porque está bueno a cocinar más en casa productos más naturales que era algo que se había perdido pero por una cuestión casi te diría hasta lógica de que todos trabajamos estamos amigos claro de tiempo claro de tiempo obvio claro viste que antes la mujer estaba más en casa cocinaba más ahora trabajamos y bueno cada uno es lo mejor que puede dentro de sus posibilidades entonces sí hubo un aumento de la comida casera pero también hubo un aumento del consumo de harinas de golosinas de alcohol y disminuyó el consumo de frutas y verduras entonces las personas más allá de ver que empezaron a aumentar de peso se dieron cuenta de que su patrón alimentario estaba cambiando porque se empezó a ver afectado en la salud en el sueño en cómo uno se siente sí ni hablar de bueno de la ropa que uno está todo en calzas y jogging y cuando te vas a poner el gym para ir al supermercado te das cuenta que ya no entra y ahí ya estamos tres o cuatro kilos arriba que es un peso que ya impacta en la salud siempre estamos hablando de salud más allá de lo estético obvio 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 contame un poco a la gente porque yo creo que alguna vez te lo pregunté pero la verdad no me lo acuerdo digamos ¿de dónde sale la nutricionista en vos? porque en general en la tele vos ves te haces famosa a alguien que es nutricionista y de tanto está en la tele pero vos venías laburando en la tele hace montón y de pronto apareciste con el guardapolvito y dices ¿cuál? es la misma o sea ¿qué pasó? ¿dónde fue el concurso acelerado? o sea ¿cómo fue? sí en realidad era algo que venía ya como con ganas de hacer pero empecé a trabajar desde muy chica soy muy alta y enseguida empecé a trabajar de modelo me ofrecieron trabajar de modelo y la verdad es que me venía bien porque para mí era un laburo que me daba independencia económica y estaba bueno también para ayudar a mi familia y un trabajo fue llevando a otro ¿no? trabajé también en Match Music y mientras tanto mientras iba trabajando empecé a estudiar la carrera de nutrición no estaba segura si era nutrición o alguna similar pero bueno empecé como diciendo probemos a ver si es lo que me gusta y la verdad es que cada materia que iba dando me iba interesando más porque veía que era súper amplio el tema no era solamente qué alimentos son buenos o no tan buenos sino que tenía que ver con la conducta y con con la cuestión social cultural también y me parecía súper interesante y trabajaba ahora sale con fritas ahora porque antes nutricionista viste pero ahora tiene una demanda impresionante ¿Vos estudiaste en la escuela de Cormillote digamos? Yo estudié claro en la universidad de salud que el doctor Cormillote es el director y cuando termino de estudiar empiezo a hacer mis pasantías en la clínica y justo arrancaba cuestión de peso entonces me dicen no querés probar a ver qué te parece vos tenés una experiencia previa en tele y bueno y ahí aparecí como nutricionista pero la verdad que no era algo planeado no estaba en mi mente reaparecer en los medios como nutricionista pero se dio y estuvo bien y donde parás hoy porque hoy por hoy encima la nutrición casi que se está transformando en una cuestión ideológica o sea se pelea mucho entre aquellos que tienen esta cosa de alimentación consciente aquellos que son como quizás extremos en cuestiones de los veganos la cuestión de los que vienen y vos estás en un lugar medio como institucional digamos que a veces es criticado el defender tal o cual alimento el atacar tal o cual alimento debe ser difícil para vos esa cuestión ética si a ver soy como muy respetuosa de las elecciones personales de cada familia no estoy ni en contra del veganismo ni en contra del vegetarianismo si en contra de todo lo que tenga que ver con productos mágicos dietas de moda y demás que pueden ser perjudiciales para la salud ahí sí es cuando me sale el obro de adentro y me pongo muy mal porque veo que hay mucho como pseudociencia y gurú del momento que intenta vender cosas que no son y que confunden y que sí puede la verdad que puede perjudicar en muchos casos seriamente la salud de las personas eso por un lado después en cuanto al tipo de alimentación que cada persona decide y elige es una elección personal se respeta y se acompaña siempre con evidencia científica y experiencia clínica pero no estoy en contra de ningún tipo de elección alimentaria siempre y cuando esté acompañada con educación alimentaria sobre todo para evitar déficit de nutrientes y demás ¿y vos como lectorista laburás de manera independiente o solamente los pacientes que atendés son de la clínica de Cormillón? no, no, no trabajo ahora me estoy dedicando más a todo lo que es comunicación más que atendiendo a pacientes pero sí, sí, sí trabajo de las dos maneras o sea que es un tacte lo antiguo con lo moderno no estás en la parte clínica pero si no estás en la parte más artística y de comunicación contame una cosa y Jorge ¿cómo es en el tema de la comida? ¿es este obediente? ¿se le pasa? ¿se le pasa? no, no, no un desastre María Laura ¿cómo un desastre tiene la teacher ahí? ¿cómo un desastre? no, no sabés el tema es que a ver yo no soy súper estricta ni controladora viste ni obsesiva de que se coma todo súper natural y saludable tiene que haber cierto equilibrio y todos comemos un poco de todo lo que más me preocupa en él es que es hipertenso y tiene una una dieta hiposódica o una dieta baja en sodio y le cuesta entonces ahí sí me preocupo un poco más y me pongo más firme pero después este no, trato de de que en casa comamos lo más casero posible lo más natural que se pueda pero como todo el mundo este en casa hay dos nenas y también qué sé yo de vez en cuando comen chocolate el tema es que sea de vez en cuando y no parte de la dieta diaria de vez en cuando es una gaseosa y en esta cuarentena contame colabora colabora con la cocina colabora con con los quehaceres te levanta la mesa ayuda cómo es el señor real como marido sacalo el trabajador pero está marido colabora sí, sí, sí colabora colabora al principio le costó a todos nos costó viste al mío le sigue costando lleva 106 días costándole imagínate pero bueno porque además viste que estamos acostumbrados a salir a trabajar y a hacer nuestras cosas y estar todo el día en casa cuesta mucho no estamos tan cancheros con los quehaceres domésticos nada pero pero me parece que está bueno que todos colaboren colabora colabora lo que más hace es levantar la mesa y me ayudo un montón o poner la mesa mientras estamos preparando algo de comer me ayuda a armar la lista del supermercado muy bien termina su ponerle si está tomando algo termina y lo levanta no, re bien la verdad que no lo puedo dejar en la lista del supermercado mientras anota verduras que se yo se aparece no sé el nombre de un Tinelli uy, tiene quilombo 4 en los mismos papeles usa todo encontrarás cosas ocultas de él en los bolsillos porque imagínate en general la esposa puede encontrar el teléfono de un amante pero en los bolsillos real te va a verme todo pero vos sabés que no soy la persona que menos sabe de a ver posta de farándula porque no hablamos de eso como es su trabajo y la verdad es que más allá de un comentario viste laboral que uno hace es de lo que menos hablamos de de qué está pasando con con Suar o con Tinelli o con no sé a veces le pregunto yo digo en serio pasó esto y nos matamos de la risa pero no hablamos tanto del tema así que a veces mis amigas me preguntan y en realidad no sé nada ven televisión juntos ven televisión a la noche se copan los dos viendo una serie le divierte a él ver televisión o como labura ahí dijo no basta televisión no veo a él le encanta ver la tele ve un montón de tele un montón un montón yo veo menos pero a la noche si vemos pero casi siempre alguna serie o alguna película en Netflix no tanto tele de aire si lo que vemos juntos a la mañana cuando desayunamos es el noticiero y después él ve diferentes cosas y yo estoy haciendo otras cosas pero a la noche si un ratito antes de dormir la costumbre de Netflix la tenemos Jorge está saliendo por Zoom no sale en vivo en el programa él está claro no sé si no es Zoom es otro sistema pero sí debe ser streaming porque él empezó el programa mientras estábamos en cuarentena él estaba en el estudio yo lo he visto recién hasta hace poquito lo que pasa claro con los casos que había por ahí fue uno de los primeros no sé si por una decisión personal pero fue uno de los primeros en quedarse en el estudio sí lo que pasa es que Jorge tiene factores de riesgo es hipertenso y tiene antecedentes cardiovasculares y a pesar cuando empezaron a haber un montón de casos y la curva empezó a crecer su médico le dijo tenés que quedar en casa porque es riesgoso costó la verdad tuvimos muchas discusiones al respecto pero logramos que se asuste un poquito entre comillas para que se quede en casa sí se quería ir todos los días de hecho nada todas las semanas llaman al médico y le vuelve a consultar chesta para que vuelva y le dicen y me parece que todavía no así que seguimos lo que pasa es que yo a veces que lo vi es como un animal enjaulado encima no es lo mismo nosotros que estamos los cuatro en Zoom a ser vos el único que está fuera y tiene todo el resto del equipo ahí en el piso y se lo nota a veces claro mira una de las últimas preguntas ¿cómo comunicas la nutrición? estoy en la parte de la comunicación de la nutrición ¿armás una dieta? decís qué es lo que no se puede comer qué es lo que sí qué pasa con los chicos y las verduras ¿cómo es la comunicación sobre la nutrición? en general lo que se hace es bueno tratar de estar todo el tiempo actualizado porque viste que todo lo que es ciencia todo el tiempo va cambiando entonces uno tiene que estar actualizado y en base a eso tratás de bajarlo a lo concreto a lo que la gente puede hacer en la casa para ir mejorando de a poco sus hábitos alimentarios con ejemplos concretos bien claros con lenguaje accesible digamos y después bueno sí si hay que hablar de algún tema específico por ejemplo no sé si hablamos de gastritis contamos qué es de forma fácil y explicamos qué cambios se pueden hacer qué te conviene comer qué no y se está trabajando mucho también en lo que es nada todo lo que es nutrición alimentación basado en evidencia científica no tanto en creencias y como te contaba antes todo lo que encontramos en internet con respecto a dietas de moda y demás claro tener cuidado tener cuidado con eso la evidencia científica va por qué por calorías por proteínas por minerales por lo que necesita el cuerpo eso claro la evidencia científica es lo que le da la evidencia científica también hay moda porque también ha habido evidencia científica que fueron cambiando por algo decir que tenés que actualizar todo el tiempo claro pero en realidad ahí la evidencia científica va cambiando porque la ciencia es dinámica y todo el tiempo se está estudiando y se va a ver para darte un ejemplo concreto el tema del huevo que antes se decía que aumentaba el colesterol porque en la yema de huevo hay una cierta cantidad de colesterol la ciencia fue estudiando y fue avanzando esto se hace a ver científicos en las mejores universidades y instituciones del mundo y lleva mucho tiempo porque un estudio científico después tiene que validarse y para que sea de calidad tiene que pasar por ciertos protocolos para seguir con este ejemplo con el tiempo se demostró que el colesterol no aumenta por comer huevo porque no incide en el colesterol sanguíneo sino que es a partir del colesterol propio que fabrica el propio hígado de la persona para llegar a decir eso pasaron años de estudio en el cual científicos y estudiosos en el tema se pusieron a primero empezando desde una pregunta hasta poder llevarlo a la práctica y demostrarlo entonces la evidencia científica lo que demuestra es justamente el resultado de todo ese estudio más allá de una creencia de lo que yo pueda pensar del tema la evidencia le da la seriedad de lo que puede demostrarse desde el estudio esa es como la diferencia básica Romy y la de Match Music ¿dónde quedó? ¿tu gusto por la música? ¿la rockera está ahí guardada? ¿o no? ¿qué pasó? ¡Ah! siempre eso no se va nunca me encanta me encanta de hecho bueno ahora tengo abstinencia de recitales porque porque sigo yendo con mis amigas de hecho a Jorge lo llevé a ver a Slash la última vez que vino le encantó fuimos juntos pero me encanta escucho mucha música cuando estudio cuando trabajo cuando cocino no sé es como mi mi cable a tierra o mi forma de ir manejando las emociones también ¿viste? me gusta mucho te voy a hacer una pregunta muy personal pero buena sí porque uno lo ve uno lo ve a Jorge y te conoce a vos nosotros nos hemos visto en los pasillos de casa estaba con tu lancancito pero grababan ahí una dulzura una porque sos muy tierna muy dulce muy jovencita entonces ahora viene la pregunta ¿qué te enamoró de Jorge? ¿qué me enamoró? quiero decir mira yo no yo yo hice el speech primero pero quiero saber no no saquen conclusiones muy directamente muy directamente casi que está a la vista la conclusión no bueno es una bueno Jorge es una persona muy fuerte Jorge es una persona fuerte una persona que pisa fuerte una persona grande con carácter grande pero tiene potencia entonces yo te veo vos tan tienda tan lindo que casi siempre obviamente los opuestos siempre se atraen pero ¿qué es lo que te enamoró? buscame el lado romántico de este hombre por favor buscámelo buscámelo yo sé porque a mí también me cuesta su imagen como periodista y su imagen en casa es tan distinto que a veces me cuesta un poco ¿viste? cuando lo veo en la película que por ahí ojo por ahí es una imagen claro ok y bueno un personaje total hay un montón de eso hay un montón de hecho a mí cuando lo conocí me costó mucho ¿cuál le conociste el personaje también? porque yo no lo conocía yo no lo conocía personalmente entonces claro me di la posibilidad de conocerlo a él como Jorge como el personaje que todos tenemos identificado en la tele pero me gustan mucho los hombres con mucha personalidad con inteligencia enseguida conectamos y nos empezamos a reír y en un momento en el que los dos estábamos como pasando una situación de no estar buscando a nadie y apareció y después me pareció súper sexy súper sexy súper sexy súper sexy fue medio en la época que elaborábamos en cuestión fue para esa época ¿te acordás? hubo ahí como unos rumorcitos ah si había rumores yo en ese momento sospechaba de que Doman tuvo que ver no no sé por qué nosotros hacíamos una cuestión de peso y Doman era el conductor en ese momento pero él sabía o te tiró no me acuerdo algo pasó que él creo que se enteró antes no me acuerdo puede ser puede ser que él supiera pero no en realidad Jorge le pidió mi teléfono al ruso y el ruso hizo de Celestino no Doman no tuvo nada que ver pero capaz que se enteró antes no sé porque sé que ellos hablaban pero sí me preguntaba Fabi yo le decía no nada que ver yo no quería la verdad es que no tenía nada que ocultar en ese momento pero quería como darle el tiempo a ver si la relación funcionaba porque la verdad que yo sabía el lío que se me venía mediático no estaba acostumbrada y digo si nos estamos conociendo y esto no funciona o decidimos que no avanza o no tengo ganas de pasar por todo el lío mediático es una relación que no va a avanzar entonces como que tratamos de mantenerlo durante un tiempo hasta que nos conociéramos incluso hasta mi familia primero se lo quería contar a mi familia y que nos entraran por los medios fue algo re nuevo en ese momento para mí pero creo que más o menos lo manejamos bien la familia ensamblada y todo era como demasiado sí más que nada eso no me daba tanto miedo me daba más miedo toda la repercusión mediática eso sí me asustaba un poco no saber cómo manejarlo qué sé yo no sé pero lo hicieron muy bien lo manejaron muy bien si vos estabas con el rey de la exposición mediática que te iba a pasar nada por eso por eso mira bueno a terminar Romy que vos laburo tuyo personal estamos en un contexto difícil pero como última pregunta contame dónde estaba tu cabeza antes de la cuarentena y dónde está ahora pensando en vos como laburante de los medios más allá de la nutricionista porque sí en realidad mira la verdad es que en cuanto a mi laburo lo único que cambió es que lo hago todo desde casa o sea nunca dejé de trabajar cambió la forma en que lo estoy haciendo pero estoy pensando no tuve ninguna cuestión que se me cayera o algún algún proyecto sí tenía listo mi segundo libro que iba a salir en la feria del libro y lo íbamos a presentar y no puedo hacer será el año que viene pero después sigo con las mismas campañas estoy trabajando con Mariano y Jimena en como todo ahí en net sigo trabajando en Infobae también y todos los congresos y demás los hago por internet así que la verdad que mucho no no te cambió tanto no 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 así que que bueno te quedó en vos gracias nos tenemos que revisitar es el momento gracias Romy las quiero los quiero a todos gracias besos a la familia besos a todos ustedes también del otro lado mañana las 11 11 monedas volvemos aquí en caseta O para hacer mañana nuestra dorada en cuarentenada y tercera temporada hola hola